El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. La 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 ¿Qué tal? ¿Muy buenas mañanas? ¡Qué placer! Se van a encender las luces del boliche de pasión con una cámara que nos está mostrando toda la escenografía de pasión por el deporte del boliche el agradecimiento a los que han donado las remeras para que estén luciendo acá de sus respectivas instituciones que defendieron árbitro, Teban Blam, lo de la Vuelta a Chanal Mota Gargano, Guille Reyes que nos regaló esta camiseta con su pasaje por el Danubio Fútbol Club la de calentamiento de Bristol la de Guille Reyes también que le agradezco enormemente a Argentino Junior Artiga, bueno, todas las camisetas de fútbol ¿Cómo les va todo? Bien, qué placer estar a través de CB10 de la 91.5, también Espacio FM porque no solo por CB10, también por la 91.5 nos están oyendo como el amigo Richard Merino que ya tempranito los saludos que están allá por la fábrica cumpliendo funciones laborales, así que el deseo primero de un buen fin de semana y una buena jornada de sábado laboral aquí en la empresa mercedaria que hace muchos años está instalada allá en aquella zona, justamente se le conoce por el barrio Pamer, por donde está la fábrica allí instalada bueno, Marcos Navia, está la puesta al aire Marcos Navia también ha estado en la edición de esta pasión por el deporte ya tenemos, me enviaron ya los árbitros que arbitrarán mañana porque a veces dicen, ¿quién es el juez? mucho preguntan, ¿quién es el juez mañana? bueno, ya están los árbitros para mañana, yo se los voy a dar a conocer el partido de primera hora, el partido de primera hora que va 16-30, que va en vivo por CB10 ese partido lo arbitrará Manuel Santos será el árbitro del partido lo secundarán desde las líneas Mauricio Simaldoni y la presencia de Luis López como cuarto árbitro estará César Arruda para el partido de segunda hora 18-30, si está fijado el inicio entre Bristol e Independiente allí estará arbitrando Sosa, será el árbitro del partido los secundarán desde las líneas Freddy Miranda y Jorge Mernies y como cuarto árbitro Luján Pedernera bueno, estos entonces son los árbitros para mañana partidos que van desde las 16-30 minutos en el Estadio Municipal Luis Coster para saber ya mañana quiénes son los finalistas a dos equipos se le va a terminar los dos últimos equipos que se le va a terminar la temporada será mañana, será Independiente será Bristol, será Racing será Juventud Soriano bueno, eso se hará mañana ya sobre las 18-15 cuando termina el partido de primera hora a ver si es para Juventud si es para Racing Juventud lleva la ventaja deportiva de haber terminado más arriba en la tabla de posición y es por eso que el empate le alcanzaría al equipo capillero para meterse en esta instancia final algo histórico para la capilla mientras que Racing necesita de la victoria ha trabajado bien si ha sumado también el apoyo moral para la parcialidad académica que estuvimos apreciando para lo que sea este compromiso estuvieron alentando a los hinchas del plantel si habla que puede ser que tenga minutos Luciano Falcioni en el equipo se habló mucho en la semana del tema justamente de Luchito de Lucho el popular Lucho que bueno muy probablemente que vaya a tener minutos Zahid Tavares jugó su último partido hoy y ya vuelve regresa a la República Oriental del Uruguay el lunes hoy hizo un gol hizo una asistencia conforme con el viaje Zahid el igual que Fabricio Mirandetti que están convocados los dos también para la selección de Soriano Capital reservados los dos para la selección de fútbol de Soriano Capital que está a cargo de Javier Pica Pérez si Racing avanza si Racing se mete en la final ya en las finales lo va a tener a Zahid Tavares hoy en el partido de mañana el que vuelve es Matías Alderete Matías Alderete volverá al equipo académico mientras que Juventud Soriano con su equipo que consiguiera el empate de atrás en el pasado partido ha trabajado en la semana también Andrés Bianchi para encarar ese partido que con mucha expectativa espera Juventud Soriano porque puede ser como lo dije en su momento un hecho histórico para Juventud Soriano meterse en una final del fútbol de primera división y más este torneo y más este torneo que ha marcado la presencia de todos los equipos de 19 equipos eso le da más fortaleza saber que le has ganado a todo porque acá no hubo solo la A estuvo la A y la B todos juntos entonces ese es el motivo especial también de los equipos y para el partido Bristol independiente también con mucha expectativa la gente pregunta ¿quién pasa? y es difícil es difícil saber quién pasa porque son muy pero muy parejos los cuatro equipos y merecidamente lo tienen cualquiera de estar en la final que se lo merece Juventud por lo hecho en el año por tener su goleador se lo merece Racing por tener una campaña por momentos irregular estar arriba después perdió su segunda posición en aquella goleada de Juventud Soriano cuando Racing había ganado el partido de la mañana y se hace prácticamente se aseguraron en el segundo lugar tenía que convertir muchos goles en Juventud para ser el segundo Juventud los consiguió los goles y fue segundo y por el lado Independiente también una campaña que en algunos momentos tuvo unos bajones pero después ahora ha crecido el equipo y está también en condiciones de meterse en la final al igual que Bristol Bristol terminó primero en el torneo clasificatorio pero uno no puede decir Bristol por X motivo va a ser el finalista el partido lo va a decir el juego lo va a decir el partido lo va a decir a ver cuál de los equipos son los finalistas para la próxima semana ya comenzar el torneo comenzar los partidos de finales que irán también en vivo y en directo por CB10 como los que van mañana de las 16.30 los dos partidos que emitirá CB10 desde el estadio municipal Luis Costa en materia de básquetbol Marcos hubo un cambio ¿sabías Marcos? el martes no va a haber partido en definitiva ayer hablábamos ¿te acuerdas? que la liga había fijado para el martes justamente cuando Uruguay jugaba a las 20 horas con 30 minutos en el estadio central recibiendo a Bolivia la liga había fijado para las 22 horas en Freyventos el partido entre Nacional Local y Bellavista de Dolores el partido ahora se ha cambiado para el día domingo es lo que tengo oídas lo voy a confirmar en un rato no más Marcos cuando esté conversando alguna conversación telefónica que tenga con el presidente Andrés Centurión de la Liga Regional de Básquetbol de Soria bien vamos a hoy tenemos una entrevista a través de la plataforma Zoom será sobre las 13.30 aproximadamente cuando estemos conversando con Joana Braco la ciclista del Atenas porque mucha gente del ciclismo se pregunta ¿y quién es Joana Braco esta defensora del Atenas que terminó segundo en rutas de América femenino disputada el pasado fin de semana en el este del país bueno la vamos a conocer a Joana porque vamos a estar en contacto tras la plataforma Zoom en estos momentos Joana está viajando desde Cerro Largo a Salto porque hay competencias nacionales en la ciudad Salteña y bueno está en pleno viaje me dijo que iba a arribarse a la hora 13 y ahí nos vamos a poner en comunicación para charlar un poquito con Joana a través de la plataforma Zoom bien Marcos vamos a comenzar con el material hoy tenemos para hablar de los fútbol más 45 años hoy volverá a haber actividad de más 45 años como todos los fines de semana el fin de semana anterior también hubo y bueno la cámara anduvo recorriendo la cancha de Juventud Soriano el Anito Moranti allí había fútbol y ya repasamos con imágenes los resultados y vamos a hablar de cómo le fue la actividad cumplida entonces el pasado hoy allí estábamos en la cancha de Juventud Soriano justamente para los partidos que allí se jugaron vamos a dar a conocer resultados cómo estuvo la actividad de los más 45 años que tuvieron su actividad entonces el pasado fin de semana vamos a decir que en el Roberto Chic hubo actividad Sandú Chico enfrentó a Artigas y le ganó Sandú por 5 goles a 2 Fabián Rodríguez hizo 2 goles Sabio, Cabrera Fernández fueron los autores de los goles del equipo del Sandú Chico Fútbol Club Fontana y Raciopi los autores de los goles del Artigas del equipo Patricio otro de los partidos Zacachispas le ganó a Barrio Nuevo por 4 goles a 3 aquí hubo goles para Zacachispas de Oscar Porley Alexis Collán Julio Acosta y José Sáenz mientras que se cayó la bombilla mientras que los de Barrio Nuevo los 3 goles de Barrio Nuevo fueron convertidos por el goleador académico en su momento hablo de Bernardo el Canario Gol y también en el Futsal en los Astemios Bernardo hizo los 3 goles del equipo del Barrio 33 en los más 45 años Unión de Beckeló le ganó a los 11 de la Rambla por 3 goles a 0 aquí hubo goles de Oscar Moitinho y 2 goles de Cristian Colomet en el estadio de Juventud Soriano donde estamos con la cámara con la imagen saca chispa con el arbitraje de Trujillo de Julio y de Rubén Gómez saca chispa 7 la Juventud Capillera dos primero y segundo que se enfrentaron goleada del equipo de Chacarita Juniors Ricardo Daniel Vázquez 3 goles José Pedro Pense 2 goles Alexis Díaz un gol mira Alexis un gol y Daniel Caballero el presidente del Mercedes Robert anotó el séptimo gol del equipo de Chacarita los goles de la Juventud Capillera Carlos Valvé y también la magia la magia hizo un gol mediante la ejecución de un tiro libre penal felicitaciones Luigi Luigi la magia Luis Acosta hizo el gol de la Juventud Capillera que cayeron por 7 goles a 2 y en el partido que estamos viendo en las imágenes fue victoria de Racing que le ganó a Bristol por 2 goles a 0 aquí hubo goles de Pablo Sosa y de José Sainz el jefe José Sainz fue el autor del gol con el que Racing en más 45 años le ganaron al equipo de Bristol esta actividad del fútbol más 45 años que se cumpliera entonces el pasado esta imagen corresponde a la cancha de Juventud Soriano el Alanito Moranti con buena red lumínica que cuenta quizás me decían así gente hay que orientar un poquito más los focos para que tiene un buen potencial lumínico el estadio o la cancha mirá el cachila que pelota puso el cachila pero falta un poco orientarlas ve ahí lugares que aparece un poco de oscuro la cancha falta un poco de orientación esto le permite ese convenio que hizo Juventud Soriano con las canchas de fútbol 5 que tener una buena red lumínica y bueno se giran las luces y orientándolos un poquito tendrá la posibilidad de tener una buena red lumínica y jugar algún partido de carácter nocturno o algún campeonato que tenga pensado para esta temporada el equipo capillero que preside el memo Guillermo Moranti muy bien por acá dejamos entonces Marquito la actividad del fútbol más 45 años que se cumpliera entonces en la cancha de Juventud Soriano y que hoy volverá a haber actividad hoy volverá a haber actividad en los más 45 años el saludo grande y afectuoso para todos aquellos que están viéndonos y escuchándonos a través de la 91.5 Espacio FM el saludo afectuoso y muy grande para todos ellos hoy como todos los sábados tenemos aquí arriba de la mesa el vinito Rosé la amabilidad la gentileza de las bodegas y del distribuidor de Jorge Ormechenco que distribuye con su distribuidora JH representaciones el vino Rosé las bodegas que están en SAUS departamento de canelones pero hoy bueno la distribuidora cierra los sábados hoy le debo de agradecer a Richard Luber con su kiosco Lautaro que bueno gracias a él vamos a obsequiar el vino a un ganador al ganador que salga de la pregunta porque hoy vuelve una consigna hoy vuelve y quién es le voy a pedir a Marcos si la tiene la fotografía que la compartamos en este momento para que usted vaya haciendo ya pensando o sabiendo quién es y me escribe al 099538413 acá hay dos futbolistas sí no bueno no descubrí nada hay dos futbolistas hay un salteño y hay un mercedario hay un salteño y hay un mercedario en esta fotografía yo pregunto quién es el mercedario de esta fotografía quién es el jugador de Mercedes que está en esta fotografía que dacta de los principios de la década del 80 más o menos aproximadamente por allá dacta esta foto que fue sacada y no fue sacada en el Uruguay fue sacada en Centroamérica esta fotografía un salteño y un mercedario quién es el mercedario en esta fotografía 099538413 bien esa es entonces la consigna de hoy de quién es de hoy un salteño y un mercedario un mercedario y un salteño en esa fotografía el salteño defendía al equipo donde justamente se estaba jugando ese torneo el mercedario estaba con la indumentaria deportiva de su equipo bien para ir orientándolos un poco a los que me están escuchando a través de la 91.5 después les voy a dar algún otro dato sobre el mercedario que estaba en esa fotografía y nosotros preguntamos quién es bien el pasado usado hubo una actividad que usted pasó por allí por la cancha de básquetbol 3x3 del club de Remeros Mercedes se encontró con una cantidad de cajones y gente subiendo y bajando el cajón había que hacerlo en mil veces al subir y bajar el cajón era un acto solidario el que así se llevó adelante por parte de quien organizó Emilio Díaz y que tuvo el apoyo de su gimnasio del compañero ex futbolista también Luis Ferreira Monicho con su gym también que apoyó a Emilio con los dos contándonos esta actividad que se cumplió allí y el por qué estuvo el equipo conversando ¿no? bien estamos en la cancha de 3x3 del club de Remeros Mercedes Emilio Díaz Luis Ferreira le voy a consultar a Emilio primero que me han dicho que es el organizador de este evento distinto quizás no muy habitual que la gente pase y pregunta qué es esta actividad que se ha desarrollado acá bueno Emilio buenas noches quiero que me contés un poco de en qué consistió esta actividad hola Julio buenas noches mirá queríamos promover sobre la prevención de suicidio y bueno y juntarnos con gente activa hoy lo llamamos hicimos una una campaña como para juntar atletas del gimnasio del box y lo hicimos un poco más público ya veníamos hace años haciendo esta actividad cerrada en el gimnasio pero bueno esta vez nos ocurrió hacerlo al aire libre hacerlo público como para que la gente realmente sea consciente y vea que se puede hacer esta actividad cualquier tipo de persona cualquier persona que es un desafío nada más personal y también lo invitamos al gimnasio de Luis invitamos también a otros gimnasios que justo no podían venir pero bueno la idea es hacer cada año que sea un poquito más abierto y promover la actividad física para mejorar un poquito nuestro estado mental y bueno que eso sabemos que ayuda una cantidad Emilio contame un poquito en qué ha consistido justamente la actividad el desafío consistía en hacer mil subidas en un cajón un ejercicio bastante sencillo por eso que se hace ese tipo de actividad porque uno puede elegir la altura del cajón puede elegir si lo hace con peso si lo hace sin peso la idea es primero que nada moverse y a partir de ahí que cada uno elija el tipo de desafío que quiera hay categoría principiante intermedia y hay una categoría experta que sería con el peso máximo que serían 20 kilos más o menos y mucho hoy por suerte se animaron a hacerlo ahí con 20 kilos otros con 15 otros con 100 pesos otros en dupla así que bueno ahora están terminando por suerte una cantidad dimos un tiempo de una hora y media y ya casi todos por suerte están terminando así que estamos muy contentos con eso Emilio te quiero preguntar cómo se llevaba cómo se llevaba el control para saber que uno sube mil veces al cajón si en este caso en mi caso marcando series de 50 iba a 150 marcaba marcaba y bueno lógico eran 20 series de 50 mucha gente hizo con conitos otros trajeron unos papelitos otros hacían en dupla hacían 25 cada uno era muy personal esto así que va en cada uno como quisiera contar y sin duda que era sincero ver cada uno ver si hicieron mil o no mil pero eso va en cada uno no va algo benéfico fue también porque acá hay algo benéfico en el fondo la verdad que sí que disculpa que no había dicho eso pero la idea es fue juntar un dinero para llevarla a una ONG que estamos en contacto con algunas ahí para poder llegar el dinero que haya quedado de esta recaudación y bueno y siempre buscar apoyar este tipo de ONG una fundación que encontramos una en el mantenado que también que se están dedicando mucho a la prevención del suicidio nosotros queríamos simplemente hacerles llegar lo que quedó de esta recaudación y bueno por suerte ya estamos ahí en contacto con eso bueno y se puede saber aproximadamente cuál es la recaudación que se va a recibir acá se cobró una inscripción si simplemente cobramos una inscripción era que con esa inscripción le damos una remera teníamos un bolsito teníamos regalo la gente apoyó en pila pero bueno también hay esta vez hubo muchos gastos por ser primera vez no tuvimos muchos sponsors como para poder recaudar tanto pero bueno sacando la cuenta era que se hizo entre 10.000 y 15.000 pesos que por suerte creo que bastante Emilio felicitaciones voy a hablar con Luis ahora muchas gracias a ustedes Julio vamos arriba bueno Luis como les fue muy bien por suerte se pudo cumplir con el desafío y contento porque la verdad que apoyó un buen marco de público haciendo la actividad y eso esa era la idea creo Luis con cuántos alumnos tuyos estuviste presente acá si hoy pudieron se animaron por decir entre comillas 16 alumnos un número importante lindo la verdad que bueno primero que nada también agradecerle a Emilio por tenerlo en cuenta y fomentar esta actividad si bien yo ya la venía realizando año anterior en el Boxel este año me dio la posibilidad de hacerlo como dijo él hacerlo público y poder sumar gente y la verdad que es una idea formidable porque gente que no que tiene la cabecita no puedo mil subidas estás loco hoy se animaron y la verdad que lo hicieron bien están muy contentos los conozco están muy contentos y pueden decir con el pecho erguido que le completaron las mil subidas bueno y por momentos se genera una competencia poder llegar a sus mil ¿cuánta importancia tiene Luis hacer un deporte para la salud y por otras cosas de enorme importancia también? si, si para mí es fundamental o sea estar activo estar activo yo siempre bueno creo que te lo he dicho en notas anteriores capaz que soy muy retrativo pero yo viendo gente hacer actividad física de cualquier índole veo gente camina en la rambla y me pone muy feliz y me pone muy contento porque eso quiera o no es una hora a diario que te despeja todos tenemos millones de problemas hoy estamos atravesando por un momento que no que no es bueno o si tal vez si para algunos si pero tienes ahora para uno y la verdad que o sea fomentar este tipo de actividades me parece genial bueno Luis felicitarte por el apoyo que le has dado Emilio bueno esto va a tener un fin común que es apoyar a una NG si la verdad que si más cuando Emilio lo invitó y nos dijo sobre el tema más aún nos sumamos más traté de incentivar a la gente mía para que se sumara y creo que salió bastante lindo y ojalá sea el primero de muchos años ¿dónde estás ubicado con tu gimnasio? el mío está ubicado en Espinosa 421 entre Sánchez y Ferrería al lado de los secretarios morales vamos a decir para ubicarlos un poco más a mitad del cuadro ahí estamos ubicados ya ahí hace casi 3 años por suerte y la verdad que la gente nos ha venido acompañando yo vine en el Olímpico y estuve unos meses ahí y después la gente me mudé y la gente me acompañó igual y la verdad que estoy súper agradecido con ellos Felicitaciones Muchas gracias Julio por siempre estar apoyando Bueno aprontando el matecito aprontando el matecito el saludo a Richard Merino el saludo a Richard Merino ahora sí Richard estás escuchando la 91.5 Espacio FM aprovecho y te saludo que tengas una buena jornada de sábado laboral allí en la fábrica Pamer bueno no sé si estás solo si estás con Pochito y la consigna la pregunta ahora después yo voy a ir más adelante en el programa voy a ir disbujándolo un poquito más para que lo vayan sacando a los que están escuchándome a través del 91.5 Espacio FM de los mensajes que he tenido tengo una persona una persona delegado de un equipo compañero de la vida a través de esta tarea que uno cumple acá considero una gran persona que anda cerca anda cerca yo le digo que anda en el barrio anda en el barrio porque el jugador que yo pregunto poneme de vuelta la fotografía Marco el jugador que yo pregunto que es de Mercedes actualmente jugó a nivel profesional pero ahora vive acá en Mercedes él reside acá en la ciudad de Mercedes este futbolista que yo pregunto él quién es es un salteño y un mercedario un salteño y un mercedario está en esta fotografía y el amigo el tocayo como yo le digo le digo que anda cerca que anda cerca que anda cerquita 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 anda del quién es bueno sigan participando el 099 538 413 quién es el futbolista mercedario que está en esa fotografía hay un salteño y un mercedario le digo así el salteño ya nos dejó de esta vía terrenal hace muchos años nos dejó el jugador salteño que está en esa fotografía pero el mercedario sí el mercedario reside en su ciudad natal actualmente jugó a nivel profesional jugó a nivel profesional bien vamos a continuar ahora vamos a escuchar y a ver una nota con Luis Méndez Luis Méndez tiene dos deportes se le ve arriba de la bicicleta practicando el deporte del ciclismo por familia por su viejo Teodoro Luis Méndez pero también le gusta el deporte de las lisas y rayadas le gustan las bochas defendió a la selección de Río Negro y fueron campeones de terceros en Minas La Valleja en la divisional B bueno del campeonato de que es la divisional B que el año que llegaron a la final con Soriano bueno todo eso nos cuenta Luis Méndez en su visita que le hacía estamos visitando a Luis Méndez Luis Méndez fue campeón de terceros en bochas divisional B jugado en Minas La Valleja bueno Luis nos va a contar bueno defendió a la selección de Río Negro en bochas bueno felicitaciones antes que nada Luis y bueno contame un poquito esa actividad que se cumplió bueno muchas gracias Julio este si la primera que se hace el campeonato B siempre un solo campeonato el año pasado había tenido incluso que jugar con el descenso jugué también me habían citado para la selección de Frey Viento ya que estoy jugando en anglo ahí y bueno este año me tocó también ir pero por suerte pudimos revertir la situación del año pasado y ascender a la A los dos finalistas ascendían a la A y bueno ascendió Soriano y nosotros Río Negro bueno ¿cómo se fue dando el torneo? contámelo cómo fue el torneo el viernes se ganó a Maldonado no me acuerdo exactamente el marcador porque era medias por tiempo también creo que 11 a 8 una cosa así jugábamos el sábado de tarde perdimos con local Mina que era un partido libre era para sumar pero un partido libre algo que nunca se había hecho perdimos después teníamos que ganar sí o sí a salto que en los papeles sería capaz estar campeón tiene dos jugadores argentinos muy buenos y está nosotros mirá que jugamos los cinco entramos uno salía el otro porque damos pinbol hasta que se encontró y se ganó 9 a 8 10 a 9 ganamos la obra y bueno clasificamos como mejor segundo creo mejor no como segundo porque si nos tocó jugar contra el ganador de la otra serie que era Locatario Mina nuevamente en un confrontar a ellos la Valleja y en otra cancha y la verdad esos partidos que te salen todos le ganamos en la cancha un infierno gente y tal y se ganó y ahí ya estábamos clasificados a la A y en la otra serie jugó a Soriano con Maldonado y le ganó a Maldonado y también clasificó a la A y bueno me tocó enfrentar a la selección y yo me crié a Soriano ¿y dónde defendiste también? también claro varias veces a veces defendí la selección de Soriano y capaz con menos participación que ahora lo poco que lleva un río negro pero tal también he defendido las dos selecciones y hablaste de las canchas ¿qué nivel de canchas había en Mina? ¿ha evolucionado ese departamento a nivel de Bocha? sí, allá el nivel de Bocha está chato a nivel nacional siempre andamos los mismos en la vuelta a no ser la liga interbañera siempre llegaba jugadores jóvenes los mismos viejos siempre y las canchas sí, muy lindas las canchas sintéticas todas parejitas sin trampas sin nada si no andaban no había excusas también me tocó tirar campeonato de Bochazo el viernes a la noche que se hacía una serie el viernes y otra el sábado hicieron las dos el mismo día corrido terminada desecho los pies y no pasé la final a la final pasamos cuatro quedé empatado cuarto con el Bochazo de Salto y tiramos hasta que desempatáramos y él pegó uno antes que yo y desempatamos pasó él y yo bueno y en la instancia final ¿cómo fue ese partido con Soriano? un partido parejo en la entrada no hicieron cinco tantos ellos cinco a cero arrancamos perdiendo y este después hicimos dos creo después hicimos más y bueno y lo pasamos después y cuando estábamos perdíamos íbamos ganando ocho a cinco y en una mano ahí nos despelotamos y si iban a hacer un cambio se iban a salir Luisillo ¿sabes? no hay problema nos pasaron nueve a ocho y en dos manos se acabó de partir se entró entró derecho un muchacho que entró y Soriano renunció a algunas bochas ahí digo tampoco disparatada ¿no? y bueno y salimos campeones un plantel de Rionegro que son todos conocidos y que se conocen de acá de la zona ¿cuántos integraron ese plantel y los nombres? en Rionegro éramos cinco era Hugo Casanova Robert Morgan el Gary Martínez un muchacho de Berlín Andrés Espitaluga y yo con el Gary con Casanova bueno yo y dos jugadores de la herradura que este no hay uno de los de Soriano que era el Mauri Rodríguez jugamos juntos en la herradura y este no jugamos juntos porque hemos integrado la herradura en distintos años y después en Soriano jugamos Oscar Rochón el Mauri Rodríguez y Gabriel Sosa de Dolores porque estar lesionado Daniel Vino es el desbuchador y este también le digo bueno porque le dieron una experiencia la posibilidad de Botija jugar muy joven con futuro y bueno va a ser el futuro de Soriano si sigue jugando como viene hasta ahora Ascenso a la Divisional A que marca estará en la Divisional A que diferencia y nunca nadie había bajado la B así hay cuadros que todos los años van y van a pasear los nacionales nosotros nunca yo nunca iba a pasear a jugar por lo menos para estar adelante me tocó perder ganar y bueno y el año pasado me tocó bajar a Soriano también tocó bajar a La Valleja Cerro Largo Salto siempre estuvo no esté de tanto nivel pero siempre está un jugador de Argentina ahí que está en el año y les da resultados y así todo estábamos en la B ahora por suerte ya son más cuadros cuando nacionales en vez de ser seis como una bola o ocho no recuerdo cuántos éramos son diez doce cuadros ya se pone más lindo campeonato también bueno Luis felicitaciones bueno muchas gracias ya que está acá en el barrio te voy a decir que todo esto es parte de de mis inicios que fueron acá en Rover empezó a jugar y la cantidad de veteranos acá me llevaron a jugar a las bochas otros algunos ya no están otros están y bueno quiero también dedicárselo para ello muchas gracias bien continuamos adelante el saludo a Juan Correa el saludo a Pechuga yo lo conocí siempre por Pechuga Mancebo este vecino allí de Covianalpa uno con Soilo muy cerca de Juan de los que estoy nombrando de Juan Correa también este bueno está junto con Richard Merino allá trabajando en la fábrica Pamer así que el saludo para Pechuga yo siempre lo conocí por Pechuga así que Pechuga Mancebo cuando defendía los colores rojo y blanco del Mercedes Rover bueno el apretado abrazo y el saludo para ellos dos bueno con referencia a lo que hacíamos estábamos hablando a través de mensaje con Juan la diferencia de edad que hay ponémela de vuelta a la fotografía la diferencia que hay de edad por eso le costó un poquito a Juan uno repasaba un jugador que debería andar por cierta edad y el otro hay una diferencia de edad bastante importante uno ya estaba en el final de su carrera futbolística uno está en el final ahí en la fotografía estaba en el final de su carrera futbolística cuando fue a jugar a Centroamérica y el mercedario justamente su equipo su equipo estaba con algunos problemas económicos y salió a buscar recursos a Centroamérica y bueno y es por eso que se encontraron justamente este mercedario y este salteño así que la pregunta justamente de hoy es quién es el jugador de Mercedes que está en esta fotografía acompañado por una gran figura del fútbol de la década de él de su década nacido en salto nacido en salto como salto por eso los salteños tienen el honor y el orgullo de decir que han tenido los mejores futbolistas y cómo no la historia lo marca la historia lo marca han tenido grandes futbolistas y van a seguir surgiendo grandes futbolistas porque yo considero que a través de ese gran futbolista todos quieren ser como ese futbolista todos quieren ser como ese futbolista y van a surgir más futbolistas bueno voy a ir a la pausa atención que si viene el baile del parque si viene el gran baile del parque lo va a escuchar en la tanda publicitaria las bandas que estarán entonces ese 16 de diciembre en el parque el baile el gran baile del parque que tiene su plan B que si el tiempo no acompaña se traslada todo a el Alberto de la Santa de Praga pausa querido Marco cuando venga de la pausa voy a hablar de la carrera del centenario de Fray Ventos porque el pasado fin de semana nos trasladamos a Fray Ventos para ver la clásica del centenario de Fray Ventos donde congregó a 120 ciclistas y un sanducero se llevara la victoria de la mañana y un saludo a la mañana de la mañana de la mañana Regalería y Juguetería Ojocha Tenemos gran variedad de mochilas, túnicas y tuniquines todos los talles Artículos escolares, bazar, en audio parlantes chicos y grandes Todo lo que te puedas imaginar, lo encontrás en un solo lugar Regalería y Juguetería Ojocha, Suárez y Don Bosco, teléfono 453-210-13 ¡Atención Mercedes! Bristol lo presenta y se viene El Bailazo del Parque Cuatro bandas en vivo en una sola noche Sábado 16 de diciembre Edición Despedida de Año, Parque Bristol Enzo y la Sub-21 Gerardo Nieto Marisa Brito La Mayor Sonido, luces y pantallas gigantes LED Milenio Disco Carpa Anticipadas en Foto Beta Bailarín, no seas bobina El 16 de diciembre Despedimos el año en El Bailazo del Parque En caso de mal tiempo, nos vamos al Paraga Cluber, transporte y logística Únicos con servicios diarios Desde Montevideo a Mercedes Fray Ventos y Cardona En Montevideo, Agencia Central de Cargas Boulevard Artigas, 4555 Junta Departamental de Soriano Actuemos con conciencia comunitaria Reciclar para mantener la ciudad limpia de residuos Es la consigna Cumplamos estrictamente la normativa municipal Protejamos el medio ambiente que es de todos Agencia Central de Cargas ¡Suscríbete al canal! Te esperan en De Castro y Cariaga 333-098-751-012 Productos artesanales de calidad, buena atención y un local renovado y ambientado como vos te mereces Y toda la línea, también fraiventos de las líneas vinos Rosés, papas Charlie, productos Sainz, querubín, poliana, balón rojo, esponjas jaspe, escobas ideal, línea de limpieza Odex y aromatizante Harpo Visitanos en 28 de febrero 560 Casiancina o comunicate a través del 099-787-712 ¡Mamá, mamá! Falta un día menos para Navidad Es así, cada día que pasa nos acercamos más a la Navidad Sí mamá, quiero que ya se llegue Papá Noel Nos aprontamos para la Navidad Soy el que nunca premió El Calibre Tornillería en general Repuestos para camiones, todas las marcas Válvulas en general Engatos hidráulicos Venta y reparación Acoplas rápidos Herramientas de mano Toda la línea POTS en repuestos Baterías 220 volt Siliconas Afloja tuertas Limpia contactos Barreras, guardabarros Plus LED Extinguidores Artículos agrícolas Y muchísimos artículos más Los esperamos en nuestro nuevo local Serafín Rivas Esquina Tomás Gómez Teléfono 4532 2681 Celular 092-765-721 092-764 Sumate a la gran familia de Alianza Festejamos nuestro decimonoveno aniversario Con nueva promo 24 horas con 6 meses Pagando la mitad de la cuota Y los siguientes 6 meses Con un 30% de descuento Las 16 horas Al precio de 8 Por un año Y además Ya comenzaron los sorteos para los socios Con importantes beneficios Durante todo el año Consulta el plan de tu conveniencia Y sumate a la gran familia de Alianza En Mercedes Y Tuzaingo y Sánchez Teléfono 4532 5729 Y sucursales En todo el departamento Quiosco Lautaro Los espera en Artigas 685 Frente a Plaza Artigas Te ofrece Te ofrece Golosinas Galletitas Helados Refrescos Cervezas Bebidas finas Vinos Comestibles en general También contamos con recargas Quiñelas Raspaditas Amplio horario Te esperamos Podés pagar con tarjeta de crédito Y débito Kiosco Lautaro En célebre Sociedad Anónima Encontrás el repuesto para tu auto En correas Todas las marcas Aceite Gatos de mano Tapas para auto Alfombras Los parlantes para tu coche Defensas Llaves Y luces De pare Célebre Sociedad Anónima Estamos en Rodó y Oribe Teléfono 453 233 20 Carnixería Los cocos Los buenos cortes Asado de tira y de vacío Un manjar Buenos correritos Y todo Para poner en la parrilla Contamos con artículos En general Bebidas frías De lunes A domingos Al mediodía Estamos abiertos Servicios de delivery Y ahora Podés pagar Con tarjeta débil En Sánchez Y Espinosa Los cocos Te esperan 099 243 055 O 453 2 3547 Nuestras líneas telefónicas No te olvides Sánchez y Espinosa Los cocos En Shin Aerobic Mercedes Te esperamos con lo último en fitness y entrenamiento personal Step Aerojump Aerobox Localizada Spinning Entrenamiento deportivo Y rutinas Y rutinas distancia Y rutinas distancia Todo tipo de actividades físicas para mejorar tu calidad de vida mediante una planificación responsable A cargo de un profesional A cargo de un profesional con más de 14 años en el deporte Varela 148 Altos 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 De Club Braga Fitness Fitness 2022 2023 El Leandro Gómez y Oribe Ahora Carnicería del Litoral 2 Buena calidad en carne Los mejores cortes Y para la parrilla del fin de semana El mejor precio Contamos con cortes al vacío De primera calidad Realmente Un manjar Servicio de delivery Al 4532 7212 Contamos con pos inalámbrico Amabilidad y simpatía a la hora de la atención Comandados por Pichico y Madelon Carnicería del Litoral 2 098 928 988 Los esperamos Muy bien, continuamos adelante acá en el boliche de pasión por el deporte Volverles a reiterar los partidos semifinales Mañana, últimos partidos semifinales Donde se les termina el año a dos equipos Se les termina el año a dos equipos Tendrán la alegría de meterse en las instancias finales Que será ya la primer final del próximo fin de semana En materia de fútbol es eso También decirles, contarles en materia de fútbol Que ya Javier Pica Pérez nombró 19 futbolistas Para integrar el plantel de Soriano Capital Más un grupo que ha estado trabajando De aquellos equipos que quedaron afuera en el camino Pero si uno trabajará con 23, 24 futbolistas Nombró 19 Nombró un arquero solo entre los 19 De esa lista que está trabajando por afuera Que trabajó por afuera Hay dos arqueros que muy probablemente Vayan a quedar en el grupo definitivo Si es que quiere contar con tres arqueros Normalmente se cuenta con tres arqueros Los procesos de selección Y evaluando a ver qué jugador Yo considero que en ese grupo Hay jugadores que perfectamente podrían Tener la posibilidad Pero yo no soy el entrenador El entrenador es Javier Pica Pérez Que en la semana vamos a estar charlando con él Con referencia a las designaciones Lucas Ferreira Hablamos con los compañeros tanto en el programa Ha sido convocado a la selección Justificadamente Un buen zaguero Rápido, alto Corpulencia Tiene todo Para mostrarse en el torneo de verano El buen zaguero del equipo de Independiente Bueno y después La sorpresa del grupo 19 futbolista Para mí La sorpresa es para mí La sorpresa del grupo 19 De Richard Ferret Fue llamado también Pero para mí la sorpresa es Santiago Ferreira Para mí la sorpresa es Santiago Ferreira ¿Por qué sorpresa? Porque el jugador tuvo muchos minutos En el plantel principal Del equipo de Juventud Soriano Quizás sea del paladar de él Quizás cumpla algún rol Que a Javier Pérez le convence Y lo va a tener en el plantel O quizás no Que esté jugando entonces El torneo de verano Les dije que íbamos a hablar de ciclismo Les dije que estuvimos en la competencia Del Centenario de Fray Ventos En la vecina ciudad rionegrense Circuito Urbano y Carretero La competencia se largó En las puertas del Centenario Se transitó por la avenida 18 de Julio 25 de Mayo La zona portuaria La ruta Puente Puerto El camino de la Feria Para salir nuevamente a la ruta 2 Y entrar a la planta urbana De la ciudad rionegrense Vamos a ver imágenes Pero en esta ocasión Vamos a escuchar al ganador A Juan Martín Echeverría El sanducero Que en forma solitaria Se quedó con la competencia Y quien fuera segundo En la competencia Hablo en este caso De Diego Jamen Diego Jamen En ganchura escapada Ahí junto con Agustín Moreira Esprintó más rápido Y se quedó con el segundo lugar Allí en la sede Del Centenario de Fragmento Que vivió una fiesta Y debo felicitar también Porque sé que me van a ver Este material Debo felicitar a Cachito Aguiar A Rafael Salvatierra Bueno, a gente del ciclismo Que le está brindando Lo que a ellos le dio el ciclismo Como experiencia Lo que le dio a ellos Como experiencia La están volcando hoy Todo bien organizado No dejaron de escapar Detalle ninguno Excepto cosas que pasan En toda competencia Un can que se atraviesa Un perro que se atraviesa En la primera vuelta Y caen dos ciclistas Que fueron perjudicados Que uno fue atendido Estefan Urán El doloreño fue atendido Pero rápidamente Ya pudo recuperarse Y encontrarse con su familia Rápidamente Al igual que Juan Zimmerman El chico de la Tena Que también sufrió Una fuerte caída Pero después Muy seguro todo Y mucha conformidad Por quienes estuvieron compitiendo En esta realmente Muy linda carrera Con los dos Con Diego Jamen Y con Juan Martín Echeverría El equipo de diálogo Usted con Juan Martín Echeverría Popular conocido Sí, el flaco Echeverría Que se queda con esta carrera El centenario Bueno, primero y antes que nada Juan Martín Las felicitaciones Bueno, muchas gracias De nada Obviamente que muy contento Hace tiempo que la venía buscando Una temporada que no arranqué De la mejor manera En la apertura un pinchazo Después en otra carrera Un par de roturas Así que nada La verdad que no se me venía dando Por más que yo De todas formas estaba bien Así que nada Contento que hoy Se me haya podido dar Me la jugué ahí Faltando un par de vueltas No quería quedar con eso de siempre De pegar ahí faltando poco Y bueno Y si no se da No irme para casa Con ese único tiro Así que nada Hoy me la jugué ahí Faltando un poco más No fue fácil Del otro lado ahí El viento estaba muy duro Fueron dos vueltas Dos pasadas A aquel lado Que se hacían sentir Y más después De toda la carrera Que estuvo muy Muy activa Y todo Sí, muy movida Pero bueno En fin Se dio Y nada Contento Con el equipo Y con toda la gente acá La organización ¿Qué planificó Luis Alberto Para la jornada de hoy? No suponemos Conociéndolo Por su forma De ser Y de trabajar Que ese ataque Habrá sido orden de él Sí No específicamente Oh, Graviel No específicamente ese Pero Pero sí Él ya Desde salida Todos tenemos De nuestros roles Sabemos que Al ser también Varios ciclistas Tenemos que buscarla De entrada Este Cada uno Tiene que buscarla Por su lado Y bueno Yo Obviamente intento Por ahí guardarme Un poco más Para el final A veces Y Y está No fue No fue la excepción En la campana Habías hecho Una Abierto una luz Importante Después se vino La parte dura ¿Cómo te sentiste En esa parte dura En la última vuelta? Y bueno Ahí la verdad Que fue Sin duda que fue duro Pero La diferencia en realidad Ya la había hecho Faltando Bueno Ya al haber entrado Ahí en la última vuelta Así que nada Quería regular No venía muy bien De piernas Sinceramente Pero Pero está Venía mirando para atrás Venía midiendo distancias Y Y está Bueno Juan Martín La felicitación Y bueno El compartir la alegría Me imagino Siempre es importante Cuando la victoria llega Claro Sí Bueno Muchísimas gracias Este Un saludo ahí A toda la organización Que la verdad Que estuvo todo excelente Y bueno A ustedes también A la gente de Paysandú Que seguro que está pendiente Nada Muy agradecido con ello Bien Nos encontramos con Diego Jamen Diego Jamen Fue segundo En esta carrera del centenario Ha venido teniendo Buenas participaciones En estas carreras Que se vienen realizando Los días domingos Aquí en la República Oriental de Uruguay Bueno Diego Felicitaciones Y si esta es una buena carrera Una estrategia muy buena Te salió muy bien Bueno Buenas tardes Ojito Para ti Para toda la gente Y si contento Porque los resultados Se vienen dando Es fruto de la preparación Y del apoyo de la familia Bueno Diego Contame la carrera de hoy ¿Dura? Dura, dura Mucho viento Muy larga Así que nada Al estar solo A veces hay que saber Cuando es el momento justo Y bueno Hoy tuvimos la suerte De que se dio Y nada Aprovecharlo ¿Siempre adelante? ¿Controlando la carrera de adelante? No siempre No siempre Pero si teniendo como referencia A la gente que uno piensa Que va a estar ahí definiendo Entonces nada A la expectativa de ellos Se salió a alto ritmo La primera vuelta nomás ¿Hubo un porqué? Si Creo que se salió tan fuerte Por el embalaje Que había especial Y nada De ahí No se paró más Era un ataque tras otro El viento Se prestaba para eso Un circuito rápido Y nada Había que estar en el momento justo Bueno y en la última vuelta Echeverría atacó Se miraron No fue en la última Faltaban Creo que faltaban dos vueltas Se la jugó Tuvo la suerte de llegar Y las piernas Y nada Contento por él Porque gana en equipo Que a veces no son los de primera línea Pero estamos ahí Estamos todos ahí Bueno Diego Y ese segundo puesto tuyo ¿Cómo se da? Nada Empezaron a A los piques En los repechos De la contrameta Partió Agustín Le enganché la rueda Y nada Y ya el sprint Fui más rápido que él Y se me dio el segundo puesto Bueno ¿Cómo evaluás el año? ¿Viene siendo positivo para vos Diego? Sí viene siendo muy positivo Preparando los campeonatos nacionales de pista Ahora en diciembre Si Dios quiere Si se hacen Y nada Contento Contento porque después de muchos años Los resultados se están dando Bueno Corriendo en condición de libre Sí Sí La verdad que sí Mucha gente me pregunta Si hay algo en vista Pero aún no Todos sabemos Cómo está la situación De los clubes acá en Uruguay Está muy complicado Y nada Esperando Esperando algún posible llamado Para correr en condición de libre Aquí en Uruguay Hay que tener un apoyo De la familia Y vos lo tenés Sí 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 Libre un equipo A mi familia siempre la tengo Y si no fuera por ellos No estaría acá Bueno Dedicarle este segundo puesto Conseguir esta dura carrera de hoy Por el viento Por la topografía del circuito ¿A quién? Y a mis abuelos A mi abuelo Gracias a él Hoy tengo esta pasión Y nada Me emociona Porque me hubiera gustado Que estuviera acá Pero nada Está en casa Así que ahora cuando llegue Le daré un abrazo Muchas gracias Diego Muchas gracias a vos Bien Aquella cámara que me va a enfocar Voy a mostrar la escenografía total Y debo de agradecer Está visitándome acá Quien fue el diseñador Del boliche de pasión ¿Cómo anda flaco? ¿No quiere pasar? ¿Todo bien? Jonathan Rodríguez Él fue el que diseñó Un día me dijo Quiero Le dije Quiero cambiar la escenografía Y me hizo un plano Ahí papa Fue a poco Aprobado Y bueno Y aquí trabajó Y así quedó ¿Te gusta cómo ha quedado Con la decoración? ¿Todo bien? ¿El ciclismo? Chiquito 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 Bueno Vamos a seguir Porque recabamos más notas Aprovechando la oportunidad Que estaba Lo mejor del ciclismo Allí en la carrera Del centenario Y quien vuelve Y quien vuelve a la actividad ciclística Quien vuelve a la actividad ciclística A nivel nacional Es el Dolores Cicles Club El Dolores Cicles Club Vuelve Ya estuvo presente No haciéndolo como institución Sino como individual Pero apoyado por Quienes van a estar Al frente del Dolores Cicles Club No sé si me agarran Si me entienden No corrieron con la camiseta Porque ahora viene un pedido De pase especial En diciembre Ahí solicitarán Los ciclistas La transferencia Y ya desde Mediado de diciembre Ya comenzarán A correr Con la nueva indumentaria deportiva Que se ha mandado A confeccionar Por parte del Dolores Cicles Club Sebastián y Martín Castro Son los ciclistas Que tienen actualmente Guzmán Fernández Más conocido como El Pichu Fernández Y Lucas Gaday Lucas Gaday Que viene recientemente De correr al alto nivel De competencias A nivel continental Lucas que reside En el departamento de Colonia Bueno, tenemos una nota Con Lucas Gaday Para escucharlo Al argentino Que defenderá Al Dolores Cicles Club Que habla de la carrera Habla de su incorporación Al Dolores Cicles Club Y tenemos la palabra También de quien se ubicará En la tercera colocación De la competencia El salteño Agustín Moreira Habla de la carrera De lo que se viene Y también lo consultamos Del por qué No ha sido convocado A la selección uruguaya De ciclismo Donde se ha salido En más de una oportunidad Muy próximamente Saldrá nuevamente Otro equipo Seleccionado Acordo A una competencia De etapas Que habrá En la vecina República Argentina Así que escuchamos los dos Bien, terminó la carrera Del centenario Estoy con Lucas Gaday El argentino Que está radicado En la República Oriental del Uruguay Bueno, ¿cómo viste La carrera, Lucas? Bueno, la verdad que Una carrera súper dura Donde al final Se notaba el trazado Del circuito Que era duro Y bueno Prevaleció la gente Que por ahí Pudo hacer menos esfuerzo Hasta el final Y en el final Pudieron hacer Esa pequeña diferencia Se salió Furtísimo Altísimo ritmo ¿Eso fue producto De que en la primera vuelta Había un embalaje? Sí, sí, sí En la primera vuelta Salió muy fuerte Por el sprint En la segunda Había otro sprint Así que se siguió fuerte Así que nada Fue una carrera Muy agresiva Desde el inicio Muy trabajada Por los equipos grandes Y bueno Uno a la espera Ahí cuando De tratar de estar al salto Y bueno Al final Pudimos estar En el corte principal Y bueno Creo que entrar sexto El corte De Juan Echeverría En el momento justo Lo hace el ciclista Y se especula Un poco atrás Sí, la verdad Que Juan iba muy bien Pero Porque pudo sostener El ritmo en el final Pero tuvo un poco De suerte En el momento Que se hace la fuga Nos miramos O sea Él pasó a tirar Y nos miramos No quiso salir nadie Aceleró Y bueno En el momento De que se hizo la fuga Sí fue un poco De suerte Y oportunidad Pero después Nada Se tuvo que afirmar Y la verdad Que tenía mucha pierna Porque en un momento Lo tuvimos cerca Y no lo pudimos agarrar Pensé que En la parte dura De la ruta Ahí lo podían dar alcance Pero bueno Se ve que Se fortaleció Con esa distancia Que tenía Sí, la verdad Que sí Se fortaleció Y bueno También en un momento Cuando venían Para definir los juniors Había dos compañeros De él Que bueno Hicieron una Hay una jugarreta Que en un momento complicado Le pasaban a tirar Lo llevaron Se lo llevaron Un poco para adelante Los comisarios No sé dónde estaban Estarían Tomando mate Porque la verdad Que se le iban Los corredores Los tres juntos Y no, no dijeron nada Pero bueno Cosas que pasan Viveza que tiene el ciclista Pero que bueno Que los comisarios Tenían que estar más atentos Lucas, por último Sé que vas a defender A la institución del departamento Al Dolores Ciclet Club Gente vinculada al ciclismo Vas a estar rodeado Con un grupo de jóvenes También Sí, bueno La verdad que sí Muy contento Muy contento Por la oportunidad Que me da el Dolores La idea es esa Tratar de De volcar la experiencia A los más jóvenes A los más nuevos Que están en el equipo Y bueno Como te digo Tratar de ayudarlos Llevarlos Por el buen camino Y tratar de De enseñarles Todo lo lindo De este deporte Y darle un poco De mi experiencia ¿No? Potenciarse un poco más Para fin de año Para las carreras largas Sí, sí, sí La idea es esa Potenciarnos Para lo que vendría a ser La doble melo Y quizás Más adelante También la ruta de América Vuelta de Uruguay Como todos los equipos De acá de Uruguay Siempre tenemos como objetivo Tratar de hacer un buen papel En la ruta y en la vuelta Así que Nada, esa sería La premisa En principio Muchas gracias Y mucha suerte Muchas gracias a vos Déjame saludar a toda la gente De Dolores Que siempre me recibe bien La gente de Mercedes Oriano Toda gente Gente amiga Que hay por ahí Y bueno Agradecer a toda la gente Que confía en mí hoy Del Dolores Ciclet Club A mi novia Que me acompaña a todos lados A toda la familia De mi novia Mi suegro Que son con mi familia Y la verdad que Hacen un apoyo increíble Para que no me falte nada Bueno Estamos con Agustín Moreira Que se está saludando Con Diego Jamen Segundo y tercero Respectivamente De la competencia De Centenario Bueno Felicitaciones Agustín ¡Mango! Dura carrera Pero que en definitiva Pudiste subir al podio Bueno ¿Cómo estás Bojito? ¿Tanto tiempo? Bien 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 La verdad que Gracias Primero que nada Contento Éramos dos Nomás hoy en el equipo Y pudimos llevar Un tercer puesto Que es meritorio Para seguir trabajando Para ver que las cosas Se vienen haciendo bien Y nada Contento Este año estoy disfrutando De la bicicleta Como no he disfrutado mucho antes Y eso viene bien Así que bueno Contento con el resultado Con el equipo Y por cómo se vienen dando las cosas Contámela ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viviste De arriba a la carrera? Fue una carrera Bastante táctica Se hizo La primera Media carrera Bien violenta Y después De esto Ya se empezó a notar Que no había pierna Que la barra había quedado Sentida Y bueno Ahí empezó otra carrera Un poco más táctica La única Percance Cuando somos pocos Ciclistas en el equipo Es que hay que gastar Para cerrar los cortes Y después gastar Para definirla Entonces bueno Ahí se notó un poco La falta de fuerza Pero contento Contento De que se pudo hacer Hacer todo bien Y como te decía Una carrera dura El viento estuvo complicado Entonces contento Bueno Se salió altísimo ritmo Me lo decían tus compañeros Por ese embalaje especial Que había Salieron a romper piernas Si Había un embalaje De la primera vuelta Que había un dinero lindo Entonces la barra Salió entusiasmada Pero bueno Yo ya sabía Que a ese embalaje No iba a ir Ya tenía pensado Porque bueno Como te digo Al ser poco Hay que medir Bastante la fuerza Hacer lo más Táctica la carrera posible Y bueno Al final se dio Lo que pensaba Que se iba a hacer De la mitad para adelante Un poco más dura Y bueno Se salió a un alto ritmo Y después se mantuvo Pero me parece Que se vio en dos En los que buscaban Ese primer embalaje En el que buscaba Definir la carrera Echeverría era incalzable Llevaba un alto ritmo O llevaba buen ritmo Las piernas Si A Juan lo llegamos a tener Cuando se fue la primera vez Lo tuvimos ahí A unos 50 100 metros En la parte del Viento en contra De pecho duro Pero bueno Yo creo que era al menos Interesado en agarrarlo a Juan Juan es un gran amigo Con Juan entrenamos Todos los días Junto en salto Juan Para el que no sabe Vive allá Estudia allá Y la verdad Que gane Juan Es como que Si ganara yo Me deja Inmensamente feliz Es una gran persona Un gran amigo Un gran deportista Hace un esfuerzo enorme Para poder cumplir Con sus estudios Para poder cumplir Con su entrenamiento Muchas veces Lo veo que sale a entrenar Hasta caída de la noche Porque no le dan los tiempos Y bueno Acá está su El fruto De todo su esfuerzo Y la verdad Que una alegría enorme Que se le da a un amigo Y más A Juan Que siempre está buscándola Bueno Después te cortaste con Diego Diego te sprinta Un poco más rápido que vos Y fuiste tercero Si, si Veníamos los dos Bastante justo de fuerza Y bueno Podía estar el segundo puesto Para cualquiera de los dos En este caso Se le tocó a Diego Que también Teniendo una muy buena temporada Y también está bueno Que los ciclistas Que están libres O que no están tan Con tanto equipo Que puedan tener Su protagonismo Es lindo también para ellos Por último Agustín te voy a preguntar No me voy a quedar Con la espinita No preguntarte Han salido convocatorias Para hacer un suelo suruguaya ¿Por qué Agustín Moreira No es llamado a una selección No quiere No ha habido convocatorias? Mirá Realmente en su momento Me citaron el año pasado Estuve en la preselección Para ir a los Panamericanos Que fueron los muchachos En Santo Domingo ¿No fue? Como tenía ya pactado Desde hacía más de un año La ida a Río Pinto Dije que no a la selección Hablado por supuesto Con Héctor Que le dije en su momento Que no iba Porque tenía otros compromisos Familiares Y aparte de eso Río Pinto Y luego de eso No volví a recibir una citación Pero en lo que a mí corresponde Fue esa vez Que dije que no Porque tenía otros compromisos Avisando con tiempo Y bueno Después se dio Que no se me citó más Pero bueno Obviamente siempre Nosotros corremos Los resultados Avalan el sacrificio de uno Avalan el ser citado o no Y bueno Si algún día me toca Volver a estar citado Lo conversaremos con el técnico Y se decidirá Por ir o por no Por lo que más Lo que más nos sirva a todos Tanto al ciclista Como a la selección Entonces Hay simplemente conversarlo Pero no No hay nada Nada de trasfondo Simplemente que no ha coincidido También los muchachos Que han salido con la selección Creo que han sido justo merecedores Y han hecho papeles Increíbles Eric Bueno Roderick Leonel Toda la gente que ha salido Pablo en la vuelta que ha salido Entonces creo que cada vez Que se cita a alguien Siempre Pienso que se cita a los mejores Y es una decisión del técnico Y nosotros no somos Quien para cuestionarla Simplemente si nos citan Es un sí o un no Y nada más Usted Que siga la nota con Andrés El colega acá Este Un inmenso placer de verte Y bueno Y espero Volver a verte en otra competencia Cercana por acá Igualmente Un placer Y bueno Esperemos vernos en otra cerca Si no la vuelta ya Muy bien Continuamos acá En esta pasión Acompañado por las Las camisetas Este El agradecimiento Le vuelvo a decir A los que Han Nos han obsequiado Con el otro plano Que se pueden apreciar Perfectamente Las camisetas El agradecimiento ¿No? El agradecimiento A los que Nos han obsequiado Le vuelvo a decir Las camisetas Para que La estén luciéndose Como hay fotografías Así luciendo acá En el boliche Bueno Les quiero decir Que hubo cambio En el calendario Del torneo De la liga regional De básquetbol de Soriano Anoche Hubo partido En Anastasia Anastasia Lo derrotó Independiente Hoy Está el clásico Praga Recibe En su reducto En su Alberto De la Santa Al Club De Remenos Mercedes Y después La actividad Continuará El día domingo El día domingo Cuando jueguen Nacional Y Bellavista Ese partido Iba a ir el martes Y se cambió Va el día Domingo Va el día domingo El partido Entre Nacional Y Bellavista El lunes En el Javier Novales Mayor Otro partidazo Pacaembu Racing Juegan desde la hora 22 Y el miércoles Estamos hablando Del miércoles 26 Ahí habrá doble jornada Hablarán el Bellini Para Remeros Anastasia Y en Praga No, perdón Remeros Independiente Y en Praga Jugarán los equipos De Praga Y Anastasia Así que Se ha cambiado Un poco el calendario Nos decía el presidente Que debido Él ya ha confeccionado Un nuevo calendario Hay muchos partidos Los días domingos Estamos observando Hay una jornada Acá De la fecha 14 Que juegan Cuatro partidos Del domingo Cuatro partidos Hay en el mismo día Hay un motivo Que la OBL La OBL Ya le fijó La fecha de inicio Hizo su contrato Con la empresa Tenfi La OBL Y el 24 de febrero Deberá comenzar El torneo Donde deben de jugar Por clasificación A Playim Para la Liga Uruguaya Los dos campeones De Soriano Con los dos campeones De Paysandú Salto no participará Si se ha hecho saber Entonces El 24 Ya días antes del 24 Tienen que tener Finalizado El torneo Para bueno Cómo van a encarar Los dos que representen A la Liga Regional De Básquetbol De Soria Reiterarles entonces Nacional Bellavista Atento Ricardo López Nacional Bellavista Ya me lo dijiste Esa noche Nacional Bellavista Va el domingo Va mañana No va el martes El martes No hay actividad Porque en primera instancia Le habían fijado el martes Para la hora 22 A las 20.30 Está el partido de Uruguay Termina 22.15 22.20 Y bueno Yo creo que una buena medida Y el momento de Uruguay También De cómo llega Para jugar en el estadio Centenario como local Después de ganarle a Argentina A la propia Argentina Va a ser un estadio Repleto de gente Realmente Y donde Con muchas posibilidades Yo considero En lo que es personal Que Luis Suárez Me animo a decirles Me animo a decirles Que Luis Quizás hasta desde el Vamos Vayan a ese partido Quizás desde el Vamos Vayan a ese partido Darle un poco Porque hizo un gran desgaste Darwin Núñez Un gran desgaste Un gran despliegue físico En el partido En esa presión alta Que hizo Uruguay En la Argentina Y quizás Lo lleve a Bielsa A realizar alguna variante Y Luis Puede ser titular Entonces en este partido Porque después Uruguay Vuelve a jugar Por fecha Por eliminatoria En septiembre Del 24 En septiembre del 2024 Volverá a jugar Termina esta primera fase Este martes Uruguay Que puede terminar primero Uruguay está a dos puntos De Argentina por debajo Si Argentina Que fue Enfrente a Brasil En Brasil No consigue la victoria Y Uruguay La consigue frente a Bolivia Uruguay terminaría En lo más alto De la tabla Terminando la primera fase De las eliminatorias 20-26 Antes se decía Eliminatoria Qatar O Brasil En 2014 Ahora es eliminatoria 20-26 Porque son varios países Son cuatro países Estados Unidos Miami México Son tres o cuatro países Donde se va a jugar El mundial En el 20-26 Y en el 20-30 Uruguay creo que va a tener El inicio del mundial Y nada más Por ahora Es lo que va a tener El inicio del mundial En el 20-30 Después bueno Otros países Chile, Argentina Y después bueno Creo que se va a Europa Para darle punto final Al torneo mundial Del 20-30 Así es que estamos Bueno ¿Qué les iba a decir? Me voy a una presentación Que tiene la siguiente nota Que es de la pollería centro La pollería que está ubicada Aquí en el centro De la ciudad En la calle José Enrique Rodo Al 610 Tiene calidad Tiene higiene Tiene elaboración propia Tiene una propia planta Donde elaboramos Todos estos productos Que vos lo ves A través de la imagen O que cuando vos vas A la pollería Te encontrás en las vitrinas Bueno Todo es elaborado Dentro de nuestra propia planta Con calidad e higiene El calentador de empanadas Le hemos anexado El calentador de empanadas Vas Te compras las empanadas Que quieres Y te las llevas calentitas O la podés solicitar Al 45320618 Para que te la enviemos Hasta tu lugar de trabajo Hasta donde tengas Una reunión íntima Con amigos Con amigas Y degustar Unas empanadas calentitas Los pasteles Bueno De todo Llámanos Y te enviamos Nuestro servicio de libre Que recorre La ciudad Y los envío Son sin cargo Pollería centro Bien El amigo Jorge Mancebo También me presenta Este siguiente material Marco Jorge Mancebo Polarizado Si querés polarizar tu auto Bueno Llévaselo a Jorge Mancebo Si querés ponerle En servicio de alarma A tu auto Que hoy Muchos Usan el sistema De alarma Bueno Llévaselo a Jorge Mancebo Y por rastreo satelital También está Jorge Mancebo Y también Si querés potenciar El audio de tu vehículo O algún problema Electrónico Que tenga el auto Si tu auto Es electrónico Te lo repara Jorge Mancebo El 099 539 536 Jorge Mancebo José Pedro Varela Entre Wilson Ferreira Aldunate Y José Enrique Rodó Bien Estuvimos Entre semana En el 12 de mayo Nos tocó la tarea Por una intervención Quirúrgica Que tuvo una compañera Sofía Sánchez La camarógrafa Estuvimos suplantándola Y bueno La oportunidad Para encontrarme Con Lautaro Pérez Lautaro volvió Al básquetbol De la liga regional Él se fue Sin haber debutado En primera división Aquí en el básquetbol De Mercedes Bueno Y lo tentaron Le gustó Y volvió Y está defendiendo A Racing Que tiene un gran partido El día lunes Cuando visite El Javier Novales Mayor Pero tras la victoria Frente a Nacional Esto nos decía Lautaro Terminó el partido Fue victoria de Racing En un duro partido Muy atléticamente Jugado bueno Estoy con Lautaro Pérez Bueno Lauti Sensación de la victoria Se jugó difícil Se jugó complicada Por momentos Estuvo cerrado el aro Para los dos Sí Sabíamos que iba a ser Un partido durísimo Ellos son un equipo Muy atlético Muy alto Pero por suerte Pudimos sacarlo adelante Y nada Era muy valioso Este punto Para quedar arriba Y bueno Por suerte Lo sacamos adelante Y seguimos Seguimos en racha Lauta Por momentos Con doble base También jugando Un juego muy rápido Dinámico Sí, sí Tratamos de agarrar El rebote Defender fuerte Agarrar el rebote Y correr Esa es más o menos La idea De juego Y nada Y pasarnos la pelota Y jugar en equipo Más que nada Cristian creo que Los minutos finales Que están dentro de la cancha Es fundamental Para cerrar el partido Sí, obvio Tenemos al Pepe A Nico Son jugadores De mucha experiencia Que nos ayudan mucho A nosotros Los más jóvenes Y nada Por suerte El equipo Está muy unido Puede pasar el juego Por muchas manos Y nada Eso es importante Tuviste algunos minutos afuera Lo mirás de afuera Y ves otra cosa ¿No? Sí, sí Obvio Somos un equipo largo Por suerte podemos recambiar Y entrar con toda la energía Y bueno Eso está bueno también Porque los minutos Estamos en cancha Dejamos todo Bueno Y esos minutos Que estuviste en cancha ¿Cómo lo valorás? Con mucha dinámica Mucha intensidad Así es Tu juego ahora De tu regreso Al Vasco En la Liga Sí Tratamos siempre De agarrar la pelota Y correr Trato de ordenar El equipo Y nada Es más o menos Esa la idea Tengo la confianza Del equipo Del entrenador Si me quedan los tiros Tirarlo Pero nada Por suerte Estamos muy contentos El equipo está muy unido Y podemos dar peleas ¿Cómo la estás viendo A la Liga? Hoy es el segundo partido Que juegan como locales Que ganan A los equipos río negrense Sí, obvio Es una liga Está muy pareja Todos los partidos Son durísimos Son rivales fuertes Las localidades son fuertes También Hay que hacerse esfuerzo Fuerte local Pero nada Por suerte Está muy pareja Y puede ser para cualquiera Y bueno Nosotros vamos a dar peleas Estamos preparados para eso Ustedes cayeron frente a Remeros ¿Con Silas? ¿El gran candidato Remer? Sí, obvio Creo que Remeros Tiene un equipo muy largo Muy bueno Se conocen mucho Y bueno Ya sabemos Lo que es Remeros Que pueden entrenar Que todo Pero nada Estamos convencidos De hacer el mejor partido posible Siempre contra ellos Y contra el rival que nos toque Claro La idea es meterse entre los cuatro Lo primario Sí Esa es la idea primaria Y bueno Y seguir sumando De a poco Partidos juntos Que somos bastante nuevos Prácticas Que a veces nos cuesta Porque estamos afuera O hay pocos acá Pero nada De a poco Ir conociéndonos más Y seguir uniendo el grupo De 6'75 Antes eras Con una muñeca caliente Ahora preferís más la asistencia Más el juego Sí Trato de asistir Sé que tengo buenos tiradores A los costados Pero bueno Si me queda también Sé que tengo la confianza Como te decía hoy Del entrenador Para tirarla Y yo también me siento Con confianza Bueno y Tu regreso a la ciudad Después de estar Enriqueciéndote Con el Vasco Del primer nivel De la Liga Uruguaya Ser campeón De la Liga Internacional ¿No? Sí Estoy muy contento Muy agradecido Con Racing Con mi familia Que en todo momento Me apoyaron Me dieron para adelante Y nada Yo tenía ganas De volver De jugar De sentirme De sentirme cómodo Y sé que acá Voy a tener Toda la confianza Del mundo Para hacer eso Para ser feliz ¿Te sentís cómodo Dentro de la cancha? ¿Te sentís respaldado Por esa hinchada Que cada partido Se incrementa en más La gente académica? Sí, obviamente Obviamente También agradecerle a ellos Que están En todos los partidos En Dolor En Freyvento Acá Y nada También San Mundo Un lindo grupo La hinchada Está haciendo beneficio Nos quieren seguir A todos lados Y eso también está bueno Porque nosotros Los jugadores Nos sentimos respaldados Y con confianza ¿Para qué está Esta relación Por último Te pregunto Para ir paso a paso Y bueno Y como te decía Buscar la mejor versión Nuestra Y dar pelea A todo Todo el equipo De Cienos Cruces Por adelante Dar pelea Y bueno Cómo se caracteriza Esta relación Hacerse fuerte Acá Hacerse fuerte acá Por último También te pregunto Es de local Sabiendo que por ejemplo Van a recibir un remero ¿Ustedes van a ser fuerte acá? Sí, sí La idea es siempre Hacernos fuerte de local En nuestra cancha Tenemos que Está la hinchada La gente Y bueno Y sabemos lo que Significa Racing También para Para nosotros De equipos Y esa es la idea Más que nada Hacernos fuerte acá Porque sabemos Que después En las localías De ellos También son Son muy fuertes Bueno Vamos a ir a la pausa ¿Cómo quedan los lentes Marco? Espectacular ¿No? Bueno Vamos a ir a la pausa Después de la pausa Vamos a hablar De básquetbol De formativas Vamos a hablar De lo que fue La victoria Y el pasaje A la final De la categoría Cadetes De Praga Que lo derrotó A Pacambú Y Guá En el Cuando se Irse a un séptimo juego Que se jugó En el Mario Bellini Del Club de Rémeros Mercedes Tenemos repercusiones Al respecto Esta O mañana Justamente mañana Este También Habrá definición Por la Copa de Oro En la categoría Infantiles Donde se ha ido A un quinto juego Entre el Club de Rémeros Mercedes Y Racing Racing Este Estuvo dos a uno Estuvo Este jueves Para poder quedarse Con la Copa Fue victoria de Rémeros Eso por su nuevo partido Y por la diferencia Por Ubicarse más arriba En la tabla Del equipo de Racing El quinto y decidido Partido va En el 12 de mayo Va mañana Domingo A la hora 20 A las 20 horas En el 12 de mayo Entonces Se juega la gran final De la categoría Infantiles Donde los académicos En esta categoría Son campeones Del litoral Pausa Ya venimos No Donde se juega la gran final De la categoría El quinto y decidido De la categoría De la categoría De la categoría ¡Gracias por ver el video! No se deje engañar, Centro de Pinturas Renner de Lucas Nievas, con su trayectoria en el mercado, los espera en su único local de Florencio Sánchez 526, teléfono 27390, con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio. No hay lugar como su casa, ni pinturas como Renner. En Leandro Gómez y Oribe, ahora, Carnicería del Litoral 2. Buena calidad en carne, los mejores cortes y para la parrilla del fin de semana, el mejor precio. Contamos con cortes al vacío de primera calidad, realmente un manjar. Servicio de delivery al 4532-7212. Contamos con pos inalámbrico. Amabilidad y simpatía a la hora de la atención, comandados por Pichico y Madelon. Carnicerías del Litoral 2, 098-928-988. Los esperamos. Regalería y juguetería Ojocha. Tenemos gran variedad de mochilas, túnicas y tuniquines todos los talles. Artículos escolares, bazar. En audio, parlantes chicos y grandes. Todo lo que te puedas imaginar, lo encontrás en un solo lugar. Regalería y juguetería Ojocha. Suárez y Don Bosco. Teléfono 453-210-13. Aromas y sabores. Gran variedad en pastas frescas. Ravioles, ñoquis, tallarines, sorrentinos, pastas prontas. Excelentes precios para instituciones en general y para beneficios. Contamos con salsas varias, abiertos todos los días, de 9 a 13 horas. Reparto a domicilio por el teléfono 4533-3188. Aromas y sabores. Colón y Sánchez. Cristal presenta a Luis Suárez, un monstruo de la limpieza. Uno sabe que jugar en casa tiene sus ventajas, obviamente, pero también sus desventajas. Por ejemplo, si jugás adentro, ensucias todos los pisos. Pero si usás cristal, es mucho más fácil. Porque te convertís en un monstruo de la limpieza. El limpiador líquido cristal limpia, perfuma y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Proba el limpiador líquido cristal. Y convertite en un monstruo de la limpieza. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal. Transporte y logística. Únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fray Ventos y Cardona. En Montevideo, Agencia Central de Cargas. Boulevard Artigas, 4555. Panadería y Pastelería Matosas. La cuarta generación perfecciona su arte para brindarte lo mejor. Panadería y Pastelería Matosas. Un mundo de sabores para vos. Si lo podés soñar, lo podés lograr. Pía y Nacho te esperan en De Castro y Cariaga, 333-098-751-012. Productos artesanales de calidad, buena atención y un local renovado y ambientado como vos te mereces. ¡Atención Mercedes! ¡Bristol lo presenta y se viene el Bailazo del Parque! ¡Cuatro bandas en vivo en una sola noche! Sábado 16 de diciembre. Edición Despedida de Año. Parque Bristol. Sabes que mi amor solo pienso en ti. Enzo y la Sub de 21. Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo. Gerardo Nieto. Una noche de cosas, una noche en otra. París Abrito. Si me pone a volar. La Mayor. Que alguien saque a bailar al amor. Sonido, luces y pantallas gigantes LED Milenio Disco. Lo puede hacer toda la mañana. Carpa. Y nos fuimos en un... Anticipadas en Fotobeta. Bailarín, no seas bobina. El 16 de diciembre. Despedimos el año en el Bailazo del Parque. En caso de mal tiempo, nos vamos al Praga. Bailarín, no seas bobina. Soy el que nunca premió. El Calibre. Tornillería en general. Repuestos para camiones, todas las marcas. Válvulas en general, en gatos hidráulicos, venta y reparación. Acoplas rápidos. Herramientas de mano. Toda la línea POTS en repuestos. Baterías 220 volt. Siliconas. Afloja tuertas. Limpia contactos. Barreras, guardabarros. Luz LED, extinguidores, artículos agrícolas y muchísimos artículos más. Caminito al costado. Los esperamos en nuestro nuevo local. Serafín Rivas, esquina Tomás Gómez. Teléfono 4532-2681. Celular 092-765-764. J-H representaciones de Jorge Omechenko. Distribuidor exclusivo para Mercedes, Dolores, Cardona y toda la línea. También fraiventos de las líneas Vinos Rosés, Papas Charlie, productos Sainz, querubín, poliana, balón rojo, esponjas jaspe, escobas ideal, línea de limpieza Odex y aromatizante Harpo. Visitanos en 28 de febrero 560-Casi-Ancina o comunicate a través del 099-787-712. Para que estas fiestas sean muy especiales, pasa por Copace. Llévate 200.000 pesos hasta en 47 cuotas o 74.000 pesos en 24 cuotas de 4.974 pesos. Acordate que podés solicitar todas nuestras promociones por el 092-838-235. ¡Compará! Copace te conviene. Sumate a la gran familia de Alianza, festejamos nuestro decimonoveno aniversario con nueva promo. 24 horas con 6 meses pagando la mitad de la cuota y los siguientes 6 meses con un 30% de descuento. Las 16 horas al precio de 8 por un año. Y además, ya comenzaron los sorteos para los socios con importantes beneficios durante todo el año. Consultá el plan de tu conveniencia y sumate a la gran familia de Alianza. En Mercedes y Tuzangoy Sánchez, teléfono 4532-5729 y sucursales en todo el departamento. Kiosco Lautaro los espera en Artigas 685, frente a Plaza Artigas. Te ofrece golosinas, galletitas, helados, refrescos, cervezas, bebidas finas, vinos, comestibles en general. También contamos con recargas, quiñelas, raspaditas. Amplio horario, te esperamos. Podés pagar con tarjeta de crédito y débito. Kiosco Lautaro. Junta Departamental de Soriano. Actuemos con conciencia comunitaria. Reciclar para mantener la ciudad limpia de residuos es la consigna. Cumplamos estrictamente la normativa municipal. Protejamos el medio ambiente que es de todos. Carnic sería los cocos, los buenos cortes, asado de tira y de vacío, un manjar, buenos cornelitos y todo para poner en la parrilla. Contamos con artículos en general. Bebidas frías. De lunes a domingos al mediodía estamos abiertos. Servicios de delivery. Y ahora podés pagar con tarjeta débito. En Sánchez y Espinosa, Los Cocos te esperan. 099-243-055 o 4532-3547. Nuestras líneas telefónicas. No te olvides, Sánchez y Espinosa, Los Cocos. No te olvides, Sánchez y Espinosa. Bueno, un saludo a Dogomar Casanova, que me acaba de venir a visitar. Me dice Dogomar que, hablando antes de la pausa del partido Uruguay, una delegación del baile de fútbol de Peñarol viajará a ver el partido. Han hecho todas las gestiones, las entradas compradas, hicieron algunos beneficios y van a llevar a los chicos de Peñarol, no sé qué categorías que van, qué generaciones que van a mirar el partido. Me decía Dogomar que los van a llevar al campeón del ciclo también, que lo conozcan al estadio de Peñarol. Una jornada muy especial donde hay acto eleccionario en la institución capitalina de Peñarol. Así que será una jornada de mucho movimiento a nivel dirigencial de los cuatro candidatos creo que hay para asumir la presidencia en el equipo de Peñarol. Todos tienen, es como una elección política, uno escucha y todos tienen la verdad. Todos dicen cosas positivas. Lo cierto es que, tanto por un lado como por el otro, por el que sea, que gane el mejor y que haga lo mejor por la institución y nada más. Lo que quiere el hincha y el socio son victorias, triunfos. Y hay quienes, bueno, lo he escuchado a Rublio, ha apostado a otra cosa. Peñarol tiene su complejo deportivo, Peñarol tiene su casa deportiva, allí pegadito al campeón del siglo. Todo eso producto de estar con números que le favorecen a Peñarol quizás no haya conseguido resultados positivos. No haya conseguido una mala, una malísima participación a nivel de Copas Sudamericanas. Fue la que recientemente disputó Peñarol. Que quedará marcada por años, no conseguir un punto solo en su participación. Y eso al socio, indudablemente, le mueve los cimientos. Bueno, vamos a continuarnos. Vamos a ir a JS Automotores. Automotores, la automotora que está allá en la zona de la terminal, en Taruselia, el 729, entre la calle Artías y la calle Colón, que tiene unidades usadas, pero de excelente, excelente estado. Tenés que ir a conversar con Diego Martín o podés dialogar también con María José, que también María José tiene su estudio allí, está en la compra y venta de inmuebles, pero tiene unidades usadas y estamos, recordarte una vez más, que para el sábado venidero ya vamos a estar a ver qué propuesta hay en JS Automotores. O voy a llamar a la pausa a ver qué propuesta hay en JS Automotores porque estamos en el mes aniversario, estamos en los 30 años de JS Automotores en la venta de automóviles usados. Te tomamos tu unidad usada, te tomamos el mejor precio de plaza. Si tenés una moto para entregar, también te la podemos tomar como forma de pago a tu unidad. Recordá, Tarusel, el 729, el 099-947-759, es el contacto directo para contactarte con la gente de la automotora. Y si querés negociar con la financiación de la casa, tenés que llegar al 50% del valor de la unidad. Y el otro 50% es avales a tu mejor forma de pago. Así de fácil y de sencillo. O si no, también a través de financiaciones bancarias, porque tenemos 30 años de experiencia, 30 años en el rubro de la venta de automóviles usados en instituciones bancarias. Podés llegar o a través de Copase a tener el dinero y después, bueno, la financiación te la hacen a través de las financiaciones que te hacen en bancaria o a través de la cooperativa Copase. Allí están las motos que se toman también como forma de pago. Y patente paga, proporcionamos los títulos. Si querés que la escribante te proporcione los títulos, bueno, te podemos proporcionar los títulos. Libre prenda, libre multicaminera, seguro de la unidad. La transferencia, la transferencia se te hace al momento. Si llegás al 50%, el pase 2 es hacerte la transferencia del vehículo para que puedas cruzar la frontera. Con la transferencia ya podés cruzar la frontera. Esta oportunidad te la dan en JS Automotores, allí en la zona de la terminal. También me presenta el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa, que está ubicado en Eduardo Víctor Aedo, el 770. Se le da responsabilidad y muchos compromisos por quienes depositan la unidad allí para que se la dejemos hecha un chiche realmente. Hecha un chiche y te dejamos la unidad en el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa. Si has tenido la mala suerte de chocar, bueno, llámalo a Chirola si tenés tu auto asegurado, con X aseguradora, lo llamás a Chirola y Chirola te lo va a buscar al vehículo, te lo trae, hace todos los trámites ante tu aseguradora, comienza a trabajar con la unidad, como estamos viendo en las imágenes, con un personal que trabajan acordemente a lo que se pretende por parte de la empresa y el problema está solucionado. Chirola te soluciona los problemas. Tenemos una cabina donde el propietario es el encargado, es el encargado de ingresar a la cabina y hacerle la tarea de la aplicación de la pintura. Ahí está, Chirola con todo su personal. Bien, antes de compartir el próximo material, debo enviar un saludo a los padres de Manuel Bueno, a los papi de Manuel Bueno, sanduceros, que están de visita acá por la ciudad de Mercedes, a la inversa mía, yo tengo mi otra familia en Paisandú y a veces viajo allá a la heroica Paisandú, las cosas del destino de la vida hacen que, sin conocernos, lo conocimos acá a Manuel, en una etapa de la vida, cuando mi hija vivía en un barrio de Paisandú, en el barrio Jardín, éramos muy vecinos, o eran vecinos prácticamente, bueno, hoy la hija se ha ido a otro barrio de la capital sanducera, pero muy amenudamente cuando visitamos Paisandú, siempre pasamos por esa zona del barrio Jardín, donde está el templo, como le conocen mis nietos, le conocen el templo, ellos le dicen el templo a la sede de Progreso, la institución de Progreso que está afincada allí en la zona del barrio Jardín, no es así, Manuel, el barrio Jardín de la capital sanducera, así que vaya el saludo para los sanduceros. Y también le voy a felicitar a Majo, la vi en la publicidad de Copase Majo con las niñas, qué linda publicidad Majo, felicitarte, las niñas están esperando que les llegue la Navidad. Y el saludo también, ante la nota, a la gente de la panería Matosas, bizcochería, galletería, la buena atención, te podés degustar algo allí en el propio local, que está en la calle Manuel de Castro y Carrega, el 333, allí pasás un buen momento, y te recomiendo, si tenés algún cumpleaños o algún acontecimiento, las más ricas tortas son las que elabora Pía. Pía hace unas tortas espectaculares y unos postres deliciosos. Panería Matosas, entonces. Vamos a escuchar a Germán Romero, el entrenador de Praga, de la categoría cadetes, que derrotaron en un durísimo partido al equipo de Pacaembu Vigua para ser finalista frente a Remeros, y de Benjamín Hornos, que también dialogó para el equipo. Soy Germán Romero, bueno Germán, siempre lo digo, y es de buena manera de decirlo, que trabajás con Nicolás Bartesagui, que tiene un trabajo muy exitoso en las formativas de Praga. Bueno, hoy costó, contámelo, a ver cómo lo viviste del partido, tuvieron una cierta suma muy importante de puntos abajo, cómo revirtieron, qué se habló. Mirá, te soy sincero, bueno, primero, buena noche, pero fue un rival, la verdad, duro. También tengo que felicitar a ellos, porque la verdad nos costó un montón. Para mí era una serie que era para cualquiera, todos los partidos fueron parejos, todos los partidos fueron medio parecidos, que nos sacaron ventaja. Hubo varios partidos que nos sacaban 10, el partido pasado nos sacaron 35 y nos pusimos a 4, tuvimos ganada de ganar. Tuvimos ese problema en todos los primeros tiempos, la ventaja que nos sacaban. Hoy, por suerte, nos sacaron 6 nomás, pero la verdad estábamos jugando mal, ellos estaban defendiendo bien, estábamos en el ataque que no nos pasábamos la pelota, que no nos encontramos soluciones al juego. Y bueno, después la realidad fue que empezamos a encontrar goles, ellos también se bloquearon en el ataque. Lo bueno que hicieron en el primer tiempo, me parece que en el segundo les costó. Capaz que defendimos un poquito mejor. Sufrimos mucho el bloqueo en el primer tiempo, que en el segundo lo solucionamos. Me parece que esa fue la clave. Y nada, fue un final cerrado, era para cualquiera, encontramos un triple clave allá de la esquina de Benja. Y nada, la verdad tuvimos esa cosita, que tuvimos un poquito de suerte capaz, pero lo sacamos bien. Imprecisiones en momentos claves del partido, producto de lo que se está jugando, ¿es eso, consideran ustedes? Sí, claro, no, digo, es como te digo, en finales, lo que sea finales, van a ser siempre parejas, yo ya se lo dije a ellos. Pero lo que sí, hay que ser realistas, la sufrimos bastante, porque siempre nos sacaron ventaja, más que nada en el primer tiempo. A mí me parece que ellos tienen plantel más largo, en el 5 y 5, capaz que por ese lado la sufrimos. En el segundo tiempo, capaz que en el quinteto estamos un poquito más arriba, pero bueno, hoy la sufrimos, pero se dio vuelta que ellos lo sacaron adelante, el partido pasado, íbamos poniendo casi por 40 y casi lo ganamos, o sea, también ellos capaz que reaccionan tarde, que hay que trabajarlo ahora, se nos viene un rival duro en la final también, que es para cualquiera, así que bueno. Germán, cuando pones el quinteto, ese, digámoslo de alguna manera, que es el que te da resultados, ahí el equipo piensa contra goles, el buen juego, pero hoy, ¿qué se pidió? ¿qué se habló en los minutos finales del partido, donde había mucho nerviosismo, se iba tanto a tanto? No, no, lo que se pidió en los últimos fue tranquilidad, tranquilidad, ¿por qué? Porque hubo un momento que íbamos dos o tres puntos arriba, y nos apresurábamos a tirar, en vez de cuidar la pelota, también los nervios, la gente, ellos son gurises también, hay que ponerse de ese lado, digo, uno a veces se pone muy exigente, pero hay que entenderlos también a ellos, y nada, se pidió tranquilidad, como te digo, tuvimos también un poquito de suerte que ellos agarraron la última bola, que nosotros convertimos la última bola ahí, y nada, fue así, cerrado. Germán, felicitaciones, me lo dijiste en la última nota, hace mucho tiempo que están trabajando, este torneo que empezó muy tempranamente, que todavía no ha finalizado, restan partidos, jugar la instancia final, así que nada más que felicitaciones, y a seguir adelante. Sí, sí, ahora bueno, hasta ahora nos quedan las dos finales, estamos en cadete con Remeros, y en juvenil estamos pegando al rival, que justo están jugando ahora Anastasia Remero, y nada, por suerte somos finalistas en las dos categorías, y bueno, el objetivo de repetirlo el año pasado, pero bueno, si se puede bien, y si no se puede seguir laburando, siempre va a mejorar. Bueno, estamos con Benjamín Hornos, Benjamín, bueno, partido duro, supieron ir puntos bastante importantes abajo, igualaron el partido, lo cierran bien al partido, y bueno, se quedan con el pasaje a la final. Bueno, sí, es un partido difícil, sin duda, Pacambu, uno de los mejores equipos de la liga, y más completo, fue difícil la verdad, tuvimos abajo, sí, supimos remontar, jugando en equipo, pasan la pelota, defendiendo, lo más importante. Bueno, con todo el equipo, ustedes mostraron que, son un poquito más superiores que el rival, quizás no tengan todo el potencial, y ahí fue que Pacambu sacó la diferencia. Claro, el tema de los cuartos, como dije, son un cuadro muy completo, muy largo, nos sacan la ventaja ahí, pero nada, nosotros nos regrupamos en el tercero, juntamos carácter, huevo, defensa, corazón, y nada, eso es lo que nos caracteriza. ¿Y eso es lo que le pidió el entrenador, o el cuerpo técnico? Sí, sin duda, defensa, el técnico nos dice siempre, defender, pasar la pelota, que a veces, un poquito nos vamos con nuestras individualidades, pero después, nos pasamos la pelota, jugamos bien, defendemos, corremos, lo importante. Bueno, y te buscan a vos, para que tenés buena mano, para tirar de afuera, hiciste un triple muy importante, cuando el partido estaba cerrado. Sí, bueno, sin duda, nada, fue un momento que se da en el partido, me la tiré, probé, y nada, entró. ¿Cuál de todos los partidos considerás Benjamín el más difícil? Se tuvo que llegar a un séptimo juego. Sin duda, sí, la serie es una de las más difíciles, como dije, Paquembu es un equipo que da todo siempre, son muy largos, muy completos, pero esta, sin duda, fue la serie más difícil que nos ha tocado jugar. Bueno, ¿cómo evalúan ustedes? van a enfrentar a un equipo que lo está esperando, que ya ganó la serie cómodamente, y ustedes vienen con una cantidad de partidos, Caizas, ¿no? ¿un poco lleven esa ventaja? Sí, sí, bueno, vamos con Remero, otro equipo, muy fuerte, como siempre, clásico, vamos a jugar esta final, que sin duda van a ser más difícil todavía, vamos a ver con todo, con el mismo carácter, juego de siempre, y como equipo, todo junto. ¿a trabajar en la semana para lo que se ve, cuando se fije la final? Sin duda, la preparación es por ahí, estar todos los días y para adelante. Benjamín, ¿con quién querés compartir esta alegría de haber puesto al equipo en la final? Mucha gente que los vino a acompañar, que corrió y los alentó constantemente. Sí, bueno, esto va para todos los hinchas de Prada que vinieron, para toda la gente de Prada, para mi familia, mamá, papá, que están siempre ahí, para mi novia, para mi tía, que siempre están ellas, y nada, este triunfo para todos los de Prada, muchas gracias. Muy bien, así compartíamos la palabra de Germán Romero y de Benjamín Hornos, Benjamín Hornos, que lo conocemos desde que nació, es hijo de nuestro compañero de tareas, de aquí del programa de la mañana, de nuestra gente, y de la división central del informativo, Carlos Hornos, bueno, el hijo le salió basquetbolista, y con un proceso, a ser un buen jugador de básquetbol, por la seriedad, el compromiso que tiene, así que, le decíamos lo mejor, y en esta instancia, que ya conoce Benjamín, estar en instancias finales, de la categoría cadetes, en la categoría cadetes, donde Praga ha hecho un buen torneo, y está en la definición, está también en la categoría juvenil, si mal no recuerdo, el equipo celeste está en la final, justamente ahora viene una nota, con el otro finalista, que salió también entre semanas, de la categoría, que es Remeros, que derrotó a Anastasia, que tuvo que irse a un quinto partido, pero que la victoria se quedó para la costa, y se metió en la final, que tiene una presentación, que es de los productos ELECA, de los productos ELECA, distribuye nuestra compañera Sandra Castro, estos productos, que han ingresado al mercado, con mucha fuerza, han ingresado al mercado local, los productos ELECA de Sandra Castro, tenés que contactarse con Sandra, para solicitar, por ejemplo, el jabón líquido 321, un solo producto, con un solo producto, tenés 3, jabón suavizante más textil, el teléfono de Sandra, es del 099-035-294, textiles de ambiente, varitas y perfumadores, para tu vehículo, probá las nuevas fragancias, aromas clásicas, natural y premium, ELECA, Sandra Castro, es quien distribuye, estos productos aquí, en la ciudad de Mercedes, muy bien, voy a escuchar, vamos a escuchar una nota, con Ignacio Borges, Nacho nos habla del partido, Nacho nos habla también, de lo desconforme, que estaba la parcialidad de Remeros, porque el partido, se había fijado 20-30, después se fijó para las 21 horas, a través de redes sociales, cosa que decía Nacho, que hay mucha gente, que no cuenta con las redes sociales, mucha gente, que llegó sobre la hora 21, y el de la Santa, estaba cerrado, palabras que nos decía, el propio Nacho, y el partido comenzó 21-25, también Nacho, aprovechando la oportunidad, nos hizo saber de, de esto, que los técnicos, no habilitados, de los que no están, habilitados, o los que están habilitados, con este tema también, y de la victoria, y el pasaje a la final, nos cuenta Ignacio Borges. Terminó el partido, de la categoría juvenil, Remeros se mete en la final, será rival de Praga, que está esperando, el rival que ha salido, en la noche de hoy, bueno Nacho, victoria contundente, por donde pasó, esto era un séptimo partido, había una mucha buena paridad, entre los dos equipos. En verdad, nos ganamos, creo que ninguno ganó de local, en el final, habíamos jugado, tres partidos en Freyvent, y lo ganamos nosotros, y jugamos tres partidos en Mercedes, y lo ganaron ellos, y bueno, hoy jugamos cancha neutral, y nos salieron mejor las cosas nosotros, ellos no invocaron ningún tiro afuera, y bueno, se abrió en el tercer cuarto del partido, y logramos tener una ventaja, de 18 o 20 puntos, y la tuvimos hasta el final. ¿La defensa fue lo clave? Sí, en verdad, físicamente, estábamos un escalón abajo que ellos, estrategia de juego, hoy nos tuvimos que refugiar, por muchos momentos de juego, en zona, en zona y hombre, y nos fue dando resultado, un poco la zona, y bueno, creo que nos dio resultado, hasta el final, y sacamos la ventaja, sí. Bueno, pero cuando tuvieron que correr la cancha, tus chicos, lo corrieron bien, estuvieron certeros, en la hora de tirar también, sí, metimos alguna pelota afuera, en el momento clave, creo que, en los libros estuvimos bastante mejor, y en el momento clave, tomamos una cantidad de rebote ofensivo, es como perdimos el partido anterior, esta vez lo ganamos, tomando rebote ofensivo. Nacho, ¿por dónde considerás vos? Entonces, ¿por ahí está la clave, de que hoy Remeros gane, de esta paridad que había, de que se habían ganado los dos como visitantes? Sí, yo creo que estuvo un poco ahí, el tema de, de haber sacado, una ventaja, cometimos una cantidad de errores, tuvimos casi 25 pelotas perdidas, 26 creo, pero ellos no, dejamos muchos tiros libres, y no lo metieron, y ahí pudimos sacar la ventaja nosotros. Se meten en la final, en esta categoría, juveniles, pero también estás, en otras categorías de la final, ¿no? Sí, estamos en la final de infantiles, y en la final de cadetes, en las tres categorías grandes, estamos en la final, infantiles, cadetes y juveniles. Hoy salió el rival de cadetes, en Fraga. Hoy salió el rival de cadetes, bueno, y juveniles también, en infantiles estamos jugando la final con Racing, pero infantiles ganó Remeros, el torneo, y en mini, se estuvo entre los cuatro mejores, este, pese a que ha sido un año complicado, de la forma de calendario, este, hoy este partido estaba fijado a las 8 de la noche, y al mediodía lo cambiaron para las 9 de la noche. ¿Por qué? ¿Hubo un por qué? ¿O les avisaron por qué? No sé. No sé. Y llegamos a las 9 de la noche, y no teníamos la cancha, el partido empezó a 9.25, se suma una cantidad de, de situaciones que han pasado, muchos de estos chicos acá, jugaron dos partidos el sábado por OBL, muchos chicos jugaron el viernes por OBL, cuando en anteriores le dábamos mucha importancia a las elecciones, este año no se le dio para nada importancia, se piensa que porque se gana, está todo bien, no está todo bien, porque se buscan que en las elecciones se entrene, se pueda entrenar para ir a competir, los equipos, las elecciones casi no pudieron entrenar, porque había partido martes, miércoles, jueves, lunes, martes, dos partidos, tres, no pudieron entrenar. ¿Desorganizaciones esto? Para mí sí, está claro que desorganización, dos partidos a la misma hora, que se definen cosas, después se cambiaron, porque no se sabe qué, la gente que venía a las 8, estaba gente acá a las 8, porque no todo el mundo tiene redes sociales, creo que en los medios de prensa salió que el partido de las 8, que no tienen redes sociales. 8 y media estaba pactado este. Bueno, yo lo tenía como... 20 de remero. Es lo que yo pude observar a través de los medios de escrito. Bueno, arrancó 9 y 25 este partido. Gracias a los jueces, porque si los jueces no hubieran querido arrancar el partido, se podrían haber ido, porque el partido estaba fijado a las 9. Entonces, hay una cantidad de cosas que no es tan clara, que se cambian de un día para otro, esperemos que se pueda mejorar esto, con todo lo que ha pasado con el tema de los entrenadores, con el tema de los habilitados, de los no habilitados. Esto se molesta mucho a vos. El tema de los entrenadores, sí. O sea, es como en todas las profesiones, vos tenés que estar, ser entrenador para poder dirigir y hacer la reválida para poder dirigir. Pero ya hace rato que nos venimos mintiendo. Desde el 2017, que pasaba para el 2019, para el 2021, que el año pasado era el último año, y ahora se vota, como cualquier cosa, diciendo, no, nosotros dirige cualquiera. ¿Cuál es la opinión? Ahora las consecuencias van por parte de la federación. Hay un porqué, ¿no? ¿Cuál es la opinión tuya, de todos estos idas y venidas, de esa rivalidad, que algunos la han hecho, otros que no la han hecho? No, no era ninguna rivalidad de nada. En el fútbol se quiso plantear, en office se quiso plantear que dirigiera cualquiera, y saltó a la cena y dijo, no, no, dirige cualquiera. Dirige los que son entrenadores, los que están habilitados para ser entrenadores. Bueno, el barco es lo mismo. Antes había nivel 1, nivel 2, nivel 3, y como muchos estaban haciendo la trampa, de que con nivel 1 ya empezaban a dirigir, y nivel 2 ya empezaban a dirigir, no hacían nada, la federación tomó las riendas y dijo, bueno, ahora no sos nada, o sos entrenador. Tenés que hacer 6 semestres para ser entrenador, por todas las trampas que metían algunos. Otros simplemente hacían nivel 1, para dirigir mini y preinfantiles. Que muchos están pagando el plato, muchos de esos entrenadores que hicieron nivel 1, porque solo querían dirigir mini, están pagando los platos rotos por todos aquellos que hicieron nivel 1, o nivel 2, y saltaban a querer dirigir primera, lo que sea. Bueno, hay que poner un corte en algún momento. Y los entrenadores, creo que una gran mayoría, nos pusimos firmes para que esto sea así. Y lo dejamos en manos de la federación, que es como tiene que ser. Bueno, muchas gracias por la información que me has dado. Felicitaciones por esta instancia que se mete a remerlo en la final. Hay que trabajar, esto es producto de trabajo, de horas de gimnasio, como se dice en el básquetbol, ¿no? Sí, una cantidad de horas. Recién hablábamos con Nico Bartesai, que nosotros invitamos a Malvin y Albatros este fin de semana, que van a venir en un 15 y un 17, porque ya teníamos pensado que hacía rato que había terminado todo esto, y que íbamos a tener los chiquirines nuestros jugando algunos partidos más. Nosotros hicimos un viaje a Mar del Plata con toda la formativa el fin de semana pasado, pensando que ya todo iba a haber terminado. Y bueno, se están por jugar las finales todavía. Así que bueno, esperemos que haya una mejor organización para el año que viene, con fechas, con plazos, con todo lo demás, y tomar en cuenta a los entrenadores, para, no para cómo jugar, sino para que nos tomen en cuenta de cómo se usan los torneos en otro lado, esto que sea séptimo partido en cancha neutral, no se sabía ni quién era local, ni quién era en el mismo instante, pasó lo mismo en cadetes, nadie tenía claro. Si es ventaja deportiva, jugá en la cancha, ¿para qué saliste primero o segundo? Pero bueno, ojalá que se arreglen unas cuantas cosas. Miren, estamos en aquella cámara que está allá arriba, ¿no, Marco? A ver, poneme aquella cámara que está allá arriba, ahí está, allá estamos. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Señor Carlos Beco Pérez, que sé que estás mirando el programa, porque me hiciste saber que estás mirándolo, mirá, dos billetes de 20, y de los nuevitos, los billetes... Nuevitos. Nuevitos, nuevitos. Bueno. ¿Qué andes bien? Muchas gracias. Aquí llegó el... Salud, salud a la barra. Salud a la barra, para Maravisa que está en la cantina, Nico, Mauri, que está en la cocina. ¿En el teléfono? Jessica. Jessica. Jessica, teléfono, Roberto está dando la vuelta ahí. La genia de las milanesas, Carolina. Bien. Es la que le da más. Las machacas. Bueno, ¿qué andes bien? Vamos arriba. Saludos. Saludos igualmente, ¿se notaba? Muy bien. Bueno, les voy a dar a conocer, acá está el almuerzo, que ya la vamos a compartir con Marquitos. Les voy a dar los jueces para mañana, los árbitros para mañana. Mañana el partido de primera hora será arbitrado por Manuel Santos, Mauricio Simaldón y Luis López. Como cuarto árbitro estará César Arruga. El partido de segunda hora mañana, que la apurarán los equipos de Bristol e Independiente, allí estará arbitrando Sosa, lo secundarán desde las líneas Freddy Miranda y Jorge Mernies. Como cuarto árbitro, Luján Pedernera. Se pueden adquirir entradas con anticipación en las sedes de Independiente y de Bristol, para no llegar sobre la hora al estadio y capaz de entrar con el partido empezado y ya no ves un gol o una jugada importante. Bueno, podés conseguir anticipadas como en Fotoveta también, que ahora después te voy a dar los horarios para ir a Fotoveta. Otra información que me dieron, que el partido de la categoría de infantiles, que en primera instancia se ha fijado para mañana a las 20.30, el decisivo, Remeros Racing, Racing-Remeros en el 12 de mayo, ese partido va a la hora 21. Por tema de árbitros, me supongo, me supongo que deben ser árbitros que están, bueno, Miranda no hace árbitro, Luján Pedernera tampoco, Sosa tampoco, bueno, no sé. Tema árbitros, me dijeron que el partido se postergó para la hora 21 en el 12 de mayo. Eso como en materia de información. Y en saludos, debo saludar a Richard, a Lautaro, a Ricardo López, a Fisi con el sorapido, a Daniela, a la amiga de Daniela, a Mari, Karina, a Lautaro, al turco, al gelo, al pollo, bueno, todos los que nos juntamos allí y a Kechi Tian, al amigo Kechi Tian también, le envío un apretado abrazo con los que nos juntamos allí en el kiosco. Ahora las noches están súper agradables para sentarse afuera y degustar un mate y alguna otra cosita que a veces surge. Bueno, ahora me voy a ir rapidito a la pollería centro, porque a las 13.30 tengo pactada la nota a través de la pelota, plataforma Zoom con Joana Braco, la ciclista de la Atenas que fue segunda en ruta de América. La pollería centro está en la calle José Enrique Rodo al 610, tiene calidad, tiene higiene, tiene elaboración, tiene nuestra propia planta de elaboración allí en el propio local. Nos llamás al 45320618 y te llevamos las milanesas de pollo, las más ricas a cualquier punto de la ciudad. Y si querés empanadas calentitas, tenemos el calentador de empanadas, te llevamos calentitas las empanadas desde la pollería centro. Las milanesas, lo que más se solicitan, lo que más nuestros clientes solicitan, las común de pan rallado especial, milanesas, también los chivitos de pollo, los chorizos de pollo, relleno de morrón y queso, todo carne blanca del pollo, todo desmenuzado del pollo que se elabora allí en la pollería centro. Recordá el 45320618 o Rodo al 610 para ir y llevarte la mejor calidad en carne blanca. También me presenta esta siguiente nota que ya vamos a compartir, Jorge Mancebo. Jorge Mancebo Polarizados, alarmas, rastreo satelital, servicio de audio para tu automóvil, el 099-539-536. 099-539-536 es la forma para contactarte con Jorge Mancebo para que pongas los polarizados a tu auto, el servicio de alarma, el rastreo satelital, un buen sonido para tu auto, te lo hace Jorge Mancebo. Bien, todavía está empaquetadito, pero vamos, les voy a invitar a ver una nota y un material porque este pasado día jueves nos trasladamos a Dolores, había partidos por el torneo de la Liga Regional en la cancha de Bellavista de Dolores para el partido entre Pacambú, Biguá y Bellavista, sistema de energía eléctrica, hubo un inconveniente en Dolores, a 10 segundos del partido donde fuimos a cubrir el final de la Copa de Plata de la categoría de infantiles entre Independiente y el equipo de Peñarol hizo que el partido quedara trunco a 10 segundos del final, no quedara trunco, separara el partido, esperar que se retomara la red lumínica y se volvieron a jugar esos 10 segundos. Eso también afectó al barrio sur de Dolores donde volvió la energía eléctrica, pero había que cambiar un generador, un importante generador en la ciudad de Dolores. Eso hizo que el partido se quedara en el entretiempo, muchas conversaciones, idas y venidas. El partido en definitiva se jugó, no con todo el potencial de la red lumínica de la cancha de Bellavista de Dolores, pero que los clubes lo aceptaron así y los árbitros solicitaron que se pudiera ver el reloj, el tanteador, y un servicio de energía eléctrica hizo que el tanteador se viviera y no era la mejor red lumínica dentro de la cancha, pero en definitiva el partido se pudo jugar y fue victoria de Pacamu y va por 10 puntos. Hoy, antes del partido, a la hora 21, está Estudio Básqueda con Alejandro Martínez González y Hugo Guillenea que estarán hablando justamente del tema y lo que ha pasado de este torneo de la Liga Regional de Básqueda del de Soriano. Pero yo les invito a escucharlo justamente a Hugo Guillenea a quien lo felicitamos porque entrena la categoría de infantiles del Club Peñarol con un proceso viene de 7, 8 años trabajando con estos niños y le dieron la alegría al técnico, a los padres, a la institución aurinera doloreña, los que preside el veto Maciel de ser campeones de la Copa de Plata. Esto decía Hugo Guillenea y compartimos imágenes también del partido. Bien, estoy con Hugo Guillenea, Hugo Guillenea, entrenador de la categoría de infantiles de Peñarol que se queda con la Copa de Plata. Bueno, Hugo, contame la sensación como entrenador, cómo lo viviste y afuera se vivió un lindo partido, emotivo, emocionado. Y un partido, un partido durísimo, ojito, durísimo porque era el quinto, veníamos de jugar cuatro, uno cada uno en el intervalo y bueno, creo que me quedo contento primero por el plantel de Chiquilina, por el plantel de nosotros y después porque creo que es un triunfo muy valorable por el rival, te hace más digno el triunfo por el tipo de rival que la verdad que dejaron todos, perdieron por dos en la hora y bueno, creo que eso dignifica mucho el triunfo. Contento, contento, pero más que nada por los directivos que trabajan y por los botijos. Hugo, no comenzaron bien ese primer cuarto cuando ponés ese quinteto y sacaron una amplia diferencia. Y bueno, un poco de nerviosismo, creo, jugadores fundamentales de nosotros. Creo que a veces en esa categoría ya no se debería jugar por cuarto, habría que jugar partidos más con más con más rotaciones que sean a cargo de los entrenadores y bueno, pero sí, sí, por suerte en el segundo cuarto pudimos levantar, se jugó más en equipo y a ellos les pasó lo mismo, de repente los cuartos fueron muy desparejos. Hugo, algunos chicos en la parte individual adoptados de grandes fundamentos tenés y de gran futuro para el básquetbol del departamento. Sí, por suerte en estos años se nos ha dado que hemos agarrado una camada de chiquilines que les gusta el básquetbol, que les gusta hacer bien las cosas, a pesar del poco espacio y horario que tenemos para entrenar, se lo han tomado muy en serio y bueno, creo que está bueno porque es un futuro también para ellos, si no a nivel profesional por lo menos a nivel deportivo les va a servir para la vida. Un proceso, chicos, de esto lo vi jugando en la categoría mini, ¿lo tenés directamente de esa categoría ellos? Sí, casi todos dos de los ocho años, yo hace seis que estoy en Peñarol, esta categoría ha ganado siempre la generación, ha ganado siempre la Copa de Plata y bueno, yo creo que para el básquetbol de Dolores, para Peñarol que no tiene cancha, que practica dos horas, seis horas semanales, nada más, no es una queja simplemente es una explicación, creo que es muy merecido, ¿verdad? Hugo, me hablaste también que ustedes a los que están definiendo la Copa de Oro a un remero le ganaron y quizás una derrota con Praga los dejó fuera de la posibilidad de pelear por la de oro. Sí, podíamos haber peleado, sí, tuvimos la suerte de ganar el remero de visitante pero para un equipo como Peñarol es un triunfo muy valioso y bueno, creo que que con Racing hicimos un buen partido, o sea, creo que hicimos un muy buen campeonato, de repente podíamos haber merecido también entrar en la Copa de Oro. Hoy, en el juego de hoy, Hugo, por momentos impresesión de tus chiquilines producto de los nervios, los padres que estaban en la tribuna, la ansiedad. Sí, yo creo que de ambas partes, del lado independiente, del lado de Peñarol, viste el resultado como terminó, por dos puntos lo podía haber ganado cualquiera y fue tanto a tanto prácticamente, la ventaja fue sobre el primer cuarto y sí, hay nerviosismo, claro, tienen 14 años, 15, los más grandes cada 15 y los otros 14, la tribuna estaba llena, eso estaba, estuvo bueno y bueno, creo que sí, claro, hay nerviosismo, pero está, creo que se lo merecían por el año que habían hecho y quiero, como colaborario, felicitar a Independiente, al Nico Barrera, al Quilla, que es un compañero de hace años y bueno, creo que, como te lo dije al principio, dignifica mucho nuestro truco. ¿La altura puede ser el factor primordial de tu equipo sobre el rival que tuvieron? Quizás menos altura independiente, pero más dinámico, me parece. Sí, de repente vos la altura a veces la complementás con velocidad, ¿verdad? teníamos un cuadronante, de verdad, sí, pero hay muchos, altos de nosotros que empezaron hace dos años, un año hace que empezaron a jugar al básquetbol, eso le cuesta cuando no hay mini básquetbol, es difícil, ¿verdad? de poder después acentuarlo, pero bueno, sí lo complementaron los tres, cuatro, cinco jugadores que tenemos de mini básquetbol que eso en cancha se nota mucho. ¿Qué futuro hay, qué proyecto hay en Peñarol, en formativa? Bueno, el proyecto hoy es tratar de alguna manera u otra para seguir creciendo, cerrar el gimnasio, ¿verdad? Es lo que le queda a Peñarol, porque ha crecido mucho en chicos, pero no en infraestructura, ¿verdad? Bueno, esperando el gimnasio yo creo que Peñarol tiene un buen futuro en el Vasco del de Soriano sobre todo. ¿En el torneo de la Divisional B participarán un año más este? Sí, sí, este año estamos obligados a jugar en Divisional B, seguramente con Sandu y con Esparta. ¿Qué líneas de la casa, algún refuerzo que llegue? Sí, sí, por supuesto, o sea, vamos a tratar de poner la mayoría de juveniles y claro, siempre precisamos de experiencia para que lo empuje, ¿verdad? Saludar a quién por este título, por esta hermosa copa de plata que se quedan tus chicos. No, tranquilo, el triunfo es para ellos, para sus familias, sus familiares, y bueno, que lo disfruten, pero esto no queda acá, siempre hay que seguir laburando. Por último, y te dejo tranquilo, ¿qué últimos 10 segundos se apagó la luz, era una incertidumbre que podía pasar? Sí, eso, tuviste bien la pregunta porque cuando miro partido me dice, me dió en el quilla y me dice, wow, Hugo, es justo a los 10 minutos se apaga la luz, como que la habíamos apagado, y no fue, porque vos sos testigo que fue un corte general, terminamos campelladita por la transmisión de ese 10, y acá se cortó tres veces la luz, terminamos jugando con generador, increíble, ¿no? pero bueno, sí, es importante, tuvimos la suerte de tener dos furios para dar, lo dimos bien, y bueno, el más que morir, así, es de racha. Gracias a vos. Gracias a vos, la Atenas, miren lo que tenemos, mientras pase la pausa ahora, mientras compartamos la pausa que ya viene a continuación, ahora vamos a degustar esa milanesita completa del comedor continental, el comedor continental que está en la sede del Club Atlético Peñarol, y podés llamar al 45326875 o al 099 026 726, podés ir, solicitar una mesa para pasar el buen momento con los amigos o con la familia, ¿por qué no? Porque allí te van a atender con mucho afecto y cariño, y bueno, y hay milanesas, salón climatizado, chivitería, pizzas, parrillas, sándwiches calientes, de todo, para pasar el buen momento en el comedor continental, otra vez en el servicio de libre, como llegó el amigo patrono del servicio de libre, recorren toda la ciudad, vos solicitás, por ejemplo, mirá si no se te hace agua la boca, a ver, poneme en el primer plano esa milanesa, espectacular, es lo que vamos a degustar con Marco, a ver Marquitos, miren lo que es eso, espectacular, espectacular, esta es la completita, Beco, esta está completita, esta tiene todo, tiene jamón, mayonesa, panceta, lechuga, tomate, papita frita, papita frita tiene, espectacular, espectacular, pero antes de ir a la pausa, la última pausa del programa, voy a pedirle a Marco que me ponga el quién es, porque hay gente que recién se engancha y dice, a ver, quiero saber el quién es, bueno, yo le voy a dar datos del quién es, el jugador de la derecha, el que está a la derecha de esa partida hoy físicamente es el salteño, Pedro Virgilio Rocha, Pedro Virgilio Rocha, jugó en Peñarol, la década de Peñarol, o sea, la década de los 70 de Peñarol, fue al Mundial del 70, fue al Mundial del 74 con Uruguay también, bueno, después de dejar Peñarol se fue y fue ídolo en San Pablo, en el Brasil, y aquí ya en el final de su carrera futbolística estuvo jugando en Centroamérica, por allí en aquella zona estuvo jugando y bueno, dio la casualidad que el centro atlético Fénix fue a jugar allí y se encontró con el quién es de hoy que lo tenemos allí a la izquierda, que es Mercedario, que tiene un sobrenombre muy particular, que estaba vinculado aquí en el medio local y por su apellido vinculado al Sandu Chico Fútbol Club, donde él nació, donde él surgió futbolísticamente, ¿quién es? ¿quién es este jugador que militó en el centro atlético Fénix y que lo llevó por la técnica, por la calidad de juego que tenía a ser convocado por el desaparecido Roque Gastón Máspoli a integrar la selección de Uruguay que jugó el Mundialito, ¿recuerdan aquellos que peinamos canas del Mundialito del 80? Bueno, el quién es de hoy estaba en ese plantel, fue el último desafectado, fue el último desafectado de esa selección que después a la postre logra el título de la Copa América que se disputó aquí en la República Oriental del Uruguay. ¿Quién es? Se inició en Sandú, tuvo un proceso de selección, tiene un sobrenombre muy particular, es muy conocido en la ciudad, vive allá en la zona, le decía a mi tocayo Enrique de Arballo, vive en la zona de Clemente Frejero y Tomás Gómez, a una cuadra de tu casa vive, no podés sacarlo, jugó en Sandú, se inició en Sandú, jugó en el centro Atlético Fénix, ¿qué más te puedo decir? Después de la pausa le digo cómo le dice, pausa, ya venimos. En Leandro Gómez y Oribe, ahora, carnicería del litoral 2, buena calidad en carne, los mejores cortes y para la parrilla del fin de semana el mejor precio. Contamos con cortes al vacío de primera calidad, realmente un manjar, servicio de delivery al 4532-7212, contamos con pos inalámbrico, amabilidad y simpatía a la hora de la atención, comandados por Pichico y Madelon, carnicerías del litoral 2, 098-928-988, los esperamos. No se deje engañar, Centro de Pinturas Renner de Lucas Nievas, con su trayectoria en el mercado, los espera en su único local de Florencio Sánchez, 526, teléfono 2-7390, con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio. No hay lugar como su casa ni pinturas como rey. Cluber, transporte y logística, únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fraiventos y Cardona. En Montevideo, Agencia Central de Cargas, Boulevard Artigas, 4555. Junta Departamental de Soriano, actuemos con conciencia comunitaria, reciclar para mantener la ciudad limpia de residuos es la consigna, cumplamos estrictamente la normativa municipal, protejamos el medio ambiente que es de todos. Car Service S&S de Sebastián Sosa y Luis Silva, servicio de alineación, balanceo, servicio completo, cambio de aceite, cambio de correa de distribución, reparaciones de tren delantero, trabajo en suspensión y freno, servicio completo, venta de aceite total y baterías, La Valleja 280, Car Service S&S. Cristal presenta a Luis Suárez, un monstruo de la limpieza. Uno sabe que jugar en casa tiene sus ventajas, obviamente, pero también sus desventajas. Por ejemplo, si jugás adentro, ensucias todos los pisos, pero si usás cristal, es mucho más fácil. Porque te convertís en un monstruo de la limpieza. El limpiador líquido cristal limpia, perfuma y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Proba el limpiador líquido cristal. Y convertite en un monstruo de la limpieza. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal. Esto de la computadora no es lo mío, pero hay que estudiar, ¿eh? A ver, Juancito, una bicicleta. Martina, una pelota. Loreley, un rompecabezas. Ay, necesito ayuda. Voy a tener que pasar por Copase. Nos aprontamos para la Navidad. ambino, un rompecabezas. Escuchamos, aquí A V ¡S ponero pas El calibre, tornillería en general Repuestos para camiones, todas las marcas Válvulas en general, engatos hidráulicos, venta y reparación Acoplas rápidos, herramientas de mano Toda la línea POTS en repuestos Baterías 220 volt Siliconas, afloja tuercas, limpia contactos Barreras, guardabarros, luz LED Extinguidores, artículos agrícolas y muchísimos artículos más Los esperamos en nuestro nuevo local Serafín Rivas, esquina Tomás Gómez Teléfono 4532 2681 Celular 092 765 764 Regalería y juguetería Ojocho Tenemos gran variedad de mochilas, túnicas y tuniquines Todos los talles Artículos escolares, bazar En audio, parlantes chicos y grandes Todo lo que te puedas imaginar Lo encontrás en un solo lugar Regalería y juguetería Ojocha Suárez y Don Bosco Teléfono 453 2113 ¡Atención Mercedes! ¡Bristol lo presenta y se viene el Bailazo del Parque! Cuatro bandas en vivo en una sola noche Sábado 16 de diciembre Edición despedida de año Parque Bristol Sabes que mi amor solo pienso en ti Enzo y la Sub21 Piénsalo dos veces antes de marcharte Piénsalo Gerardo Nieto Una noche de copas, una noche nunca Marisa Brito Si me pone a volar La Mayor Que alguien saque a bailar al amor Sonido, luces y pantallas gigantes Led Milenio Disco Carpa Anticipadas en Fotobeta Bailarín, no seas bobina El 16 de diciembre Despedimos el año en el Bailazo del Parque En caso de mal tiempo Nos vamos al Praga ¡Suscríbete al canal! Aluminio Andrés Trabajamos todas las series comunes Y de alta prestación Modena Gala Prova Mamparas de baño Con acrílico y vidrio templado Aberturas con vidrio DBH Presupuestos sin cargo Cerramiento Puertas Ventanas Persianas de PVC Y aluminio Tenemos todas las tarjetas de crédito Envíos A toda la zona Dirección Zorrilla 1955 Esquina Colón De Freyventos Teléfono 4562 3848 Celular 094 523 965 Aluminio Andrés Andrés Aluminio Andrés Aluminio Andrés Aluminio Andrés Ideal Línea de limpieza Odex Y aromatizante Hard Visitanos En 28 de febrero 560 Casi Ancina O comunicate A través del 099 787 712 En célebre Sociedad Anónima Encontrás el repuesto Para tu auto En correas Todas las marcas Aceite Gatos de mano Tapas para auto Alfombras Los parlantes Para tu coche Defensas Llaves Y luces De pare Célebre Sociedad Anónima Estamos en Rodó Y Oribe Teléfono 453 2 33 20 En Shin Aerobic Mercedes Te esperamos Con lo último En fitness Y entrenamiento Personal Step Aerojump Aerobox Localizada Spinning Entrenamiento Deportivo Y rutinas Distancia Todo tipo De actividades Físicas Para mejorar Tu calidad De vida Mediante una Planificación Responsable A cargo De un profesional Con más De 14 Años En el deporte Varila 148 Altos Del Club Praca Fitness 2022 2023 ¿Qué es la milanesa? Difícil que me pudieran escuchar, estaba sin micrófono, bueno, le decía que, bueno, lo que pasa es que fuimos a almorzar, me saqué el micrófono para degustar perfectamente la milanesa, y bueno, ya compartimos la milanesa con mi amigo Marco, Marco también se llevó para arriba una barrita, de Juana la loca, una barrita Juana la loca, una barrita Juana la loca, el postre que tenemos hoy, exquisita, distribuye JH representaciones, las barritas Juana la loca, ¿cómo está Marco? espectacular, ¿no? Una barrita Juana la loca, este es el postre que tenemos para compartir en esta pasión por el deporte. Les voy a decir, antes les voy a decir que me llegó un mensaje del amigo Henry García, Henry García que dice, en sede de Bristol y el CAI se están vendiendo entradas a 130 pesos para el partido de mañana. En foto beta, hoy de 18 a 21 horas, hoy entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, en foto beta, para no ir y te encontrás con mucha gente esperando para entrar, entras con el partido empezado, bueno, ya te vas con la entrada y vas directamente al ingreso de la puerta principal del estadio municipal Luis Costes, lo que está habilitado, un solo ingreso tiene habilitado el máximo escenario deportivo de nuestra ciudad. Bueno, voy a ir, ya hicimos el sorteo con Marcos, vamos a dar a conocer el ganador del vino, tiene que venir por acá, tiene que venir por acá, son 13 horas con 25 minutos, 13.45, 13.50 que llegue, está perfecto, ahora vamos a tener una charla a través de la plataforma Zoom con la ciclista Joana Abraco que defendió al Club Ciclista Tennis y fuera segunda en Rutas de América a través de dicha plataforma. Y bueno, ahí poneme la fotografía y le voy a dar a conocer quién es de hoy. Dije que iba a decirle el sobrenombre del quién es de hoy. Va a aparecer la fotografía y el quién es, es Pajarito Julio César Núñez. Me decía Beco, está igualito al hijo, está igualito al mexicano. Y la verdad que sí, está en su apogeo de joven, de Pajarito, allí está en un viaje que había ido con su Fénix a Centroamérica y se encontró justamente con Pedro Virgilio Rocha, ya en el epílogo de su carrera futbolística, Pedro Virgilio, bueno, aprovechó la oportunidad para sacarse una fotografía de este brillante jugador salteño, desaparecido hace unos años, que se iniciara futbolísticamente en Peñarol, que fuera integrante de selecciones uruguayas del 70, la del 74 también, defendiendo a la celeste de Uruguay. Entonces, el quién es de hoy, justamente es el de la izquierda, Julio César Pajarito Núñez. Y el ganador es el número 19. Y el hombre, tengo el nombre, es Dado, 109-9. Dado Caquías, así se anotó, Dado Caquías, 109-9. Papá del Autaro, papá del Autaro. Así que Dado, tenés que venir por acá y te entrego el vino. Tenés que venir por acá y te entrego el vino Rosé, que te has ganado por justamente acertar que el quién es de hoy es Julio César, no, sí, bien digo, Julio César Pajarito Núñez. Por eso le decía, jugó en Sandú, integró selección uruguaya, integró selección uruguaya Pajarito Núñez. Entonces, ¿tengo el contacto ya, querido Marcos? Todavía no está contactada Joana Abraco. Entonces, aprovecho para ir a una presentación que ya viene, que vamos a compartir otra nota, que es de JS Automotores, la automotora que está en Taruseli, el 729, entre la calle Artigas y la calle Colón. Unidades usadas, pero de excelente estado, excelente estado. Tenés que ir, conversar, negociar. También podés llegar a encontrar el dinero que se pide por la unidad que a vos te gusta a través de financiaciones bancarias. Porque tenemos más de 30 años de experiencia. En este mes de noviembre se están cumpliendo los 30 años de estar en la venta de unidades usadas de JS Automotores. Que empezó con José Pepe Sánchez, hoy la segunda generación, Diego Martín y María José, son los que están al frente de la automotora. Pero siempre con el mismo compromiso, seriedad, responsabilidad que tuvo y que lleva esta automotora en venta de unidades usadas, justamente cumpliendo los 30 años, te tomamos el mejor precio de plaza si querés entregar tu unidad usada. O también tenemos una financiación que es propia de la casa, que tenés que llegar al 50%. Si la unidad vale 4.000 dólares, vas con 2.000 dólares y ese es el primer paso. El segundo paso, hacerte la transferencia. Y bueno, después cumplir mensualmente con lo pactado, con esa cuota que vos podés pagar mensualmente. Esa es la financiación de la casa que te dan en JS Automotores. 099-947-759. Patente paga, si es que querés que te proporcionemos los títulos, te los proporciona después de terminado. O si lo pagas al contado y querés que te proporcione los títulos María José, la escribana te puede proporcionar los títulos también de la unidad. Y te decía que si llegas al 50%, el paso 2 es hacerte la transferencia. Con la transferencia te da la oportunidad de pasar frontera, de cruzar la frontera, teniendo la propiedad a tu nombre de la unidad. JS Automotores, entonces, en la zona de la terminal, tenés que aprovechar las buenas unidades y las oportunidades que te brindan en estos 30 años en la venta de unidades usadas de JS Automotores. También, otro de los que me presenta, y le debo agradecer y saludar a Néstor Chirola Sosa, mucho tiempo que está acompañándonos a Chirola, con su taller de chapa y pintura de la calle Eduardo Víctor Aedo, del 770, con seredad, responsabilidad, compromiso, para deslejarte la unidad en excelente estado. Esa unidad tuvo un roce, y si querés que la enseremos, pulimos, para que tu unidad, hay gente que le gusta que la unidad esté brillante, bueno, te la enseramos y te la pulimos y te la dejamos inmaculada. Tenemos la cabina especialmente para el trabajo de pintado y de secado de la unidad. Allí, previo a la preparación para que la unidad ingrese a la unidad, para cierto lugar de la unidad donde haya que aplicársele la pintura, que eso está a cargo del propietario de Néstor Chirola Sosa. En este caso, como se ven, allí la unidad ya está pronta para ingresar y hacersele la aplicación del color correspondiente de la pintura. Muy bien, mientras aguardamos, reiteramos el contacto con Joana Bracco y yo disgusto una barrita de Juana loca, vamos a escucharlo del pitufo Walter Vira, que estuvo peleando en los Estados Unidos, que fue descalificado, y él nos cuenta del porqué. Estamos visitando al pitufo Walter Vira, que estuvo en Portland, Estados Unidos, donde estuvo compitiendo allí, a alto nivel, bueno, lo estamos visitando acá en su actividad diaria que tiene aquí en el Olimpio, que también nos va a contar un poquito. Bueno, pitufo, primero, ¿cómo surge la posibilidad de estar en Portland? ¿Y cómo fue ese combate que tuviste? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la visita, ojito, y buenos días para todos. Bueno, se ha ido a una otra pelea profesional ahí en Estados Unidos, y como siempre, nos gustan los desafíos y lo tomamos, ¿no? Y, bueno, fue el sábado pasado contra el local, contra Brandon Berri, y desgraciadamente me descalificaron en el sexto round, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? ¿Hubo motivo de la descalificación? ¿Hubo conformidad por parte tuya de la descalificación? No, no, por mi parte no, y por mi parte de la esquina tampoco, ¿no? Porque consideramos que no fue justa, y ya del segundo round en adelante, hasta el sexto, el jueves me estaba sacando puntos por supuestamente golpes bajos, y bueno, son cosas que 2x3 sufre un visitante, ¿no? Un visitante. Bueno, y contámela cómo fue el combate, saliste desde el primer inicio ya con golpes fuertes, ¿eso quizás ya se ha llegado un poco a la descalificación? ¿O cuál fue el motivo? Contámela. No, bueno, primero que nada, te voy a hacer un poco claro, que es una de las pocas veces que he peleado en la categoría, en mi categoría ahí en Estados Unidos, era un lindo desafío. También es la primera vez que me daban un rival 40 días antes, como para estudiarlo, hicimos una buena preparación, justo con los chiquilines acá de Quebracho, que tenemos boxeadores amateur, que me ayudaron mucho, y bueno, estaba muy contento por ese desafío, ¿no? Tanto pidiendo ni categoría, con un rival medio parejo, lo estudiamos bien y tuvimos una planificación de salir a ver lo que tenía en el primer round, el poder que él tiene, cómo se movía, y en el segundo round nos dimos cuenta que empezarlo a atacar, 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 como me caracteriza a mí, el ataque, el ataque, el ataque, es constante, y bueno, empecé a golpear abajo al cuervo para castigarlo, para poder tener los últimos rounds, el séptimo, octavo round, poder ir por el knockout, porque ganar por puntos difíciles frente a un local, y bueno, la estrategia iba saliendo muy bien, muy bien, creo yo que muy bien, iba ganando los rounds, todos los rounds, y bueno, en cada round en el jueves me sacaba un punto por golpe bajo, golpe bajo, así bueno, hasta que llegó la descalificación, ¿no? Bueno, y que, ¿cómo te sentiste ese momento? ¿Sorprendido? Triste, primero era triste, porque era una pelea que tenía, la cual, bueno, todas las peleas que quería ganar, ¿no? Pero creo que una pelea que, como te dije, estaba muy pareja, que me habían dado el rival antes, que había podido planificar bien la pelea, y bueno, fue muy triste que descalificar, la descalificación justo cuando me sentía muy ganador, me sentía ganador en la pelea, ¿no? Walter, bueno, ¿y qué siguió? ¿Cómo quedó la CIT? ¿Cómo es una descalificación en el buceo? No, no, la descalificación fue la derrota, era derrota, no me suspenden, ya me llamaron nuevamente, posiblemente una pelea el día de enero nuevamente en Estados Unidos, no sé, no se ha dicho bien el rival, ni la ciudad, ni nada, pero, y bueno, con el desempeño de esa pelea, varios promotores que estaban en el evento, te llaman enseguida, porque lo que le gusta a Estados Unidos es la pelea, ¿no? Como yo digo, así frío nomás, a Estados Unidos le gusta ver pelea y sangre, ¿no? Y bueno, entonces llaman a peleadores, por eso entran muchos mexicanos a Estados Unidos, y bueno, acá justo a mí me gusta pelear, me gusta el roce, y tengo varios llamados para varias peleas. Bueno, y en Estados Unidos es muy común el boxeo, ¿no? ¿En qué nivel se puede decir que está el boxeo? ¿Cómo es el boxeo en Estados Unidos? Y para mí el boxeo en Norteamérica es el mejor, están todos ahí, ¿no? Hay gente viviendo allá, gente mexicana, mismo de Inglaterra, mucha gente ruso, todos viviendo en Estados Unidos, están en América, no están los mejores jugadores físicos, los mejores entrenadores, viviendo todos en Estados Unidos. Entonces hay mucha competencia, muchísima competencia, que es lo que hace crecer al boxeador, ¿no? ¿Las puertas quedaron abiertas entonces para una nueva oportunidad? Yo creo que puertas y ventanas abiertas no quedan, sino hablando en serio quedan las puertas abiertas siempre, porque es un negocio, ¿no? El boxeo profesional es un negocio y a ellos les sirve llevar visitantes y poder, con todo lo que les lleva, los viajes y todas esas cosas, ellos sacan una leve ventaja deportiva en eso, ¿no? En hacerte viajar, llegarte sobre el día del pesaje, de la pelea y las condiciones que le ponen, ¿no? En este caso también hubo unos pequeños guantes, los guantes medio bastados que se usaron, pero eso, todo eso se ve muy dentro del boxeo, que también está bueno que la gente que lo sigue de afuera también sepa un poco más de las condiciones que lleva un visitante algunas veces, que no es fácil, no es fácil ganarle al local y todo lo que lleva atrás del boxeo, los mismos guantes, la deshidratación, el pesaje, todas esas cosas, hay muchas ventajitas que están sacando ellos, que se aceptan, ¿no? Es totalmente negocio. Tema económico, tema viaje, ¿te quedó algo de la parte económica de esta pelea en Estados Unidos? No, no, sí, siempre, entrar, está entrando, todo boxeador a nivel mundial quiere entrar a Estados Unidos, ¿no? Se maneja muy buen dinero y bueno, ellos te pagan todo, te pagan el vuelo, hotel, todo, y te pagan, te quedan, te quedan, te quedan, es mejor pelear en Estados Unidos que por un título acá a nivel sudamericano, ¿no? Como siempre hablamos, bueno, en este momento es negocio para nosotros también, por eso aceptamos, ¿no? Entonces, bienvenido sea que de repente sientas un golpe fuerte, si viene siendo remodelable, no hay derrapa a ninguno. Igual no, 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 los dolores no te del dinero, no te lo vas a calmar, ¿no? Es feo el dolor, pero no, así es, ya estamos acostumbrados, ¿no? Estamos a esto y yo también lo acepto como más desafío, más, esta pelea fue menos la paga y fue más por el desafío de querer probarse uno mismo, ¿no? De aceptar la pelea en categoría, justo un rival parejo y era más que nada el desafío que lo que era el dinero, ¿no? Quizás antes, sí, vos aceptás una pelea despareja porque hay un buen dinero, pero esta vez fue todo distinto y fui bien trabajado y sinceramente estoy muy bien, me siento muy bien en todo, tanto en mi vida, en mi vida, en el trabajo, en todo, en lo deportivo y eso me ayudó mucho, ¿no?, en este combate. Petufo, bueno, te agradezco la entrevista, una lástima entonces, de esa descalificación, va a haber revancha, la revancha está a la vuelta a la esquina, bueno, y te voy a estar visitando en cualquier momento por acá, esta actividad que venís llevando aquí con un grupo aquí en el Olímpico. Cómo no, sí, acá estamos trabajando junto con la Intendencia, junto con el proyecto de Quebracho en la sede de Olímpico con varios chiquilines, ¿no? Tenemos el boxeo recreativo, hay chiquilines que están, ya para el año que van a estar compitiendo y, bueno, acá estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 7 de la tarde, de 17 de la 19 y, bueno, completos los turnos, por suerte, un gran equipo, trabajamos con psicólogas, a través de la tele social, realmente creo que los chicos tendrían que aprovechar este lugar, bueno, en este caso se le digo yo que salimos de, que vos estás testigo de un vestuario de la sede de Juventud, ¿no? A tener hoy en día esta instalación que es preciosa, ¿no? Y trabajar con profesionales, ¿no? Como están trabajando acá. Bien, escuchamos a Walter, el pitujo Viera, tuve un contacto con Dado, no viene Dado, viene su hijo a recibir el premio en nombre de su papá, su papá está trabajando, me ha dicho que viene Lautaro, Lautaro Caquías, ¿eh? Quien va a venir a recibir el premio de su papá por haber adivinado o haber dicho con certeza quién era, el quién es de hoy, que era Julio César Pajarito Núñez. Estamos aguardando el contacto telefónico con Joana Braco, que está en Salto, porque hoy, este fin de semana, hay todos los campeonatos nacionales en Salto, ella ha viajado desde Melo, donde reside, creo que es Melo, donde reside, o Montevideo, uno de esos dos lugares está residiendo Joana, rumbo a Salto, está arribando a Salto, me dijo que en ratito se conectaba, perdón, se conectaba para establecer la charla a través de la plataforma Zoom. Pero mientras esperamos el contacto con Joana, escuchamos al licenciado Gabriel Preano. Gabriel estuvo participando con un grupo de su gym aeróbic en la Argentina, en el Campeonato Nacional de Triatlón, que allí comenzó. Exitosa participación para él en lo personal, el tercer lugar. Y preparándose, Gabriel, para este fin de semana, aquí hay un duatlón, aquí lo organiza el Club de Remeros Mercedes, será allí, comenzará en el CDI, con el pedestrismo, continuación del ciclismo, para finalizar con pedestrismo, la actividad que se cumple en la zona de la Rambla, mañana domingo a la mañana. Y el 16 de diciembre, el cierre de año del gym aeróbic en el polideportivo, con el sprint del duatlón, totalmente recreativo, donde está abierto para todo público. Así que escuchamos al licenciado Gabriel Preano. Bien, estoy visitando al licenciado Gabriel Preano. Gabriel es motivo de convocatoria por Triatlón, en esta ocasión en la República Argentina, que ha iniciado una nueva temporada, y bueno, Gabriel, en esta oportunidad con un grupo de alumnos de él, está participando, bueno, buenos días, Gabriel. Quiero que me cuentes un poquito de esa actividad que estás cumpliendo en la vecina República Argentina. Bueno, buenos días, Ojito. Sí, comenzó la temporada de Triatlón, comenzó el año, como diríamos, de tirarnos al agua. Y bueno, este año, con la participación nuevamente en el campeonato argentino, en el circuito Jeep de Triatlón, la semana pasada fue la primera fecha, y bueno, pudimos concurrir y participar con un par de alumnos que estoy entrenando en ese primer evento, y que salió una jornada muy linda. ¿Y el resultado del video, en lo colectivo de todo el grupo, cómo lo fue? Muy bien, muy bien, hubo gente que debutó en la disciplina, tuve dos participantes, dos alumnos que debutaron por primera vez en un triatlón sprint, y les fue muy bien, lo culminaron y terminaron, la verdad, de muy buena forma, ya están entrenando para el próximo, o sea, la verdad que salió todo muy lindo. ¿Qué distancia se corrieron? Hubo dos distancias, la distancia sprint, la distancia estándar, los que hacemos age group, que se llama la categoría por edad, hicimos la distancia larga, que son la distancia olímpica, que fueron 1.500 de natación, 40 de bici y un 10K al final, y bueno, y la distancia sprint, participaron estos dos atletas, como te digo, que están debutando, que es la mitad, 7.50, 20 y 2.5 al final. En la República Argentina tiene mucha convocatoria, ¿el comienzo también tuvo su buena convocatoria en torneo? Sí, sí, muy buena cantidad de atletas, y un nivel muy alto, atletas de prácticamente ahora de toda la Argentina, se está haciendo muy popular este circuito, y vino gente desde muy lejos, la verdad, desde la Argentina, estamos hablando que había casi 170 atletas, de los cuales, más o menos, 60 participaron en la distancia larga, y el resto en la distancia corta. Todo lo que es la organización, siempre también, perfectamente, los hermanos argentinos siempre también, tienen una buena organización. Sí, claro, ellos están, el triatrol es un deporte que está instalado desde siempre, o sea, desde hace muchos, muchos, muchos años, o sea, yo estoy en la escuelita de triatrol, yo estoy convirtiendo con gente de mi categoría que se inició en infantiles, digamos, cosa que nosotros acá en el Uruguay no fue posible, porque es un deporte relativamente nuevo, recién ahora está tomando un poco de difusión y un poco más de auge, pero bueno, eso es lo que a veces los atletas que somos de este lado estamos pagando, la falta de años en la disciplina, pero estamos compensando muy bien con el entrenamiento, aprendiendo, y bueno, y en eso estamos. ¿Y en lo que es en lo personal vos? ¿Cómo fue tu participación, Gabriel? Bien, 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 estuve, salí décimo de la general y tercero en la categoría mía, no fue de las mejores carreras por ser las primeras, tuve un desgaste importante a la bicicleta, me jugó en una mala pasada ahí, una parte del circuito, y bueno, y lo pagué en el pedestrismo, pero logramos estar en el podio, o sea, tercer puesto que está bien para el inicio de la temporada. ¿Qué distancia fue la que recorriste vos, Gabriel? La distancia olímpica fue 1.500 nadando, 40 en bici y un 10 al final. Bueno, y así sentiste un poco el desgaste fue la bicicleta, porque por el trazado, ¿por qué fue el motivo que no te sentiste bien en la bicicleta? Sí, por el trazado porque se armó un grupo muy fuerte, muy fuerte, anduve un tiempo largo de la competencia fuera de mi ritmo, un poquito más arriba de lo que tenía que exigirme en la parte del ciclismo y bueno, y eso se nota a la hora de correr, no hice el mejor pedestrismo, pero logramos meternos ahí muy cerca del 1 o 2 de la categoría. Entonces regresaron felices, contentos de haber participado en la primera fecha con buenos resultados. Sí, sí, siempre es una fiesta ir a competir a Argentina y la verdad que salió todo muy bien, todos los atletas no tuvieron ningún percance físico y llegaron bien en todas las distancias que compitieron, así que muy contentos y bueno, seguimos trabajando. ¿Cuándo se vendrá la segunda? ¿Qué fecha 17 de diciembre que es en Federación y bueno, estamos preparando eso y también preparando el evento que se va a realizar el día anterior que va a ser acá en Mercedes el último del año y el duatrón que ya es característico que estamos haciendo por tercera vez el cual invito a toda la gente a participar también. 16, sábado 16. Sábado 16 en el Polideportivo Ciudad de Mercedes, bueno, es un duatrón sprint un poquito más corto, las distancias son 5 de pedestrismo, 20 de bici y 2,5 abierto para toda la gente que quiere iniciarse en el tema y bueno, que venga a participar que es un evento muy familiar y bueno, está muy contenido cualquier duda estoy a la orden la idea es fomentar este deporte y que completa la distancia el objetivo es completar hay gente que no lo va a hacer todo el trazado corriendo lo importante es llegar y bueno, es el motivo tú participaste y bueno, y este año espero que estés de vuelta por la revancha. Gabriel, este domingo también habría actividad de triatlón aquí en nuestra ciudad en Aguas del Río Negro allí en el C.D. de Remeros en la fecha es duatrón, duatrón es un duatrón también que se hace que el club de Remeros hace este domingo estaremos participando ahí con algunos campeonato nacional o individual no, no, no es un duatrón que lo hace el club no tiene nada que ver con ningún campeonato es una fecha nomás que se hace para la gente del medio y bueno, estaremos participando también felicitaciones y éxitos para lo que se viene para el duatrón y bueno, y esperarlos todos el 16 en el polideportivo a la tarde sí, el 16 a las 17 horas vamos a entrar en el polideportivo ya está saliendo en los medios ahora vamos a difundir más el evento y bueno, todos invitados a participar cualquier duda estoy a la orden gracias a vos sí, pasamelo bueno, acá tengo ya tengo el contacto con Joana Braco tengo el ganador del vino tengo todo aquí son estoy a 14 minutos del final del programa lo voy a hacer pasar dice, no quiero hablar así que bueno, le respetamos le vamos a entregar el vino pase un aurinegro vino con la camiseta de Peñarola y todo ¿cómo andás? ¿bien? bien ¿y vos? ¿y vos? no me diga usted ¿todo bien? bien buen partido mañana gracias Lautaro Caquías hijo de Dado Caquías que fue el ganador con el número 19 de quien es de hoy era Julio César Pajarito Núñez ya estoy en contacto a través de la plataforma Zoom con la que se ubicaran la segunda colocación de Rutas de América Femenino y que mucha gente en Mercedes leyó los medios y decía la Tiena tiene ciclismo femenino ¿quién es esa que entró segundo? bueno, la vamos a conocer a través de la imagen buenos días Joana o buenas tardes Joana, ¿cómo te va? hola, buenas tardes bueno, muchas gracias por la invitación bueno Joana recién llegás de un largo viaje ¿de dónde? ¿de Melo o de Montevideo has viajado a Salto? bueno, de Melo pero sí tuvimos un largo viaje para venir a competir ahora acá en Salto otra fecha de lo que es después de la apertura ¿verdad? bueno Joana quiero que vos yo lo que es personal lo conozco pero que vos cuentes cómo llegás a defender a la Atena sé que estuvieron hace un tiempo atrás también en una competencia en la República Argentina ese mismo equipo y ahora se volvieron a juntar defendiendo los colores de la Atena hubo un porqué contámelo sí, bueno todo esto empezó con la idea de Anabel Poce que bueno que ella es de Mercedes bueno, yo en ese momento estaba me acuerdo que corriendo los Panamericanos en Panamá me llegó un mensaje de Anabel diciendo que bueno que le gustaría correr conmigo y formar el equipo de la Atenas y bueno sí quería correr con ellos la doble bragado que iba a ser una de las primeras metas que iba a tener el equipo el año y bueno se dio la verdad que todo bien para poder correr la doble bragado lástima que bueno que Anabel tuvo una fuerte caída y bueno no pudo estar con nosotros en la competencia pero bueno la idea más que nada era empezar a conocernos como grupo y bueno de tratar de formar el Atenas bueno y ahora quiero que me cuentes de esta experiencia vos sos una ciclista con mucha experiencia porque yo te recuerdo que hoy el ciclismo femenino tiene un auge muy grande acá en el país hay más de 50 chicas y algunas madres que participan tu caso es uno que participan en el ciclismo femenino pero vos sos de las pioneras del ciclismo femenino ¿no? ¿es así Joana? Sí 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 como vos decís yo empecé a correr a los 11 años en el Codecán de Montevideo y bueno nada de la mano de mi papá que me dio me dio la oportunidad de poder conocer lo que es el ciclismo y poder seguir hasta hoy en día que bueno es el que me acompaña junto con mi esposo y mi hija y bueno así como vos decís soy una de las que actualmente está compitiendo desde los comienzos ¿no? ya hace más de 27 años de competición Joana y bueno Rutas América se da con una segunda colocación tercera en la primera etapa la planificaron sé que tenés a tu compañero que hoy tenés tu compañero muy vinculado al ciclismo Edis Canciane también un joven que conoce el ciclismo ¿la planificaron a la carrera? Más o menos ya sabíamos cuáles eran los equipos fuertes que iban a venir a competir a Carrutas de América porque bueno habíamos ido a correr a la doble Bragado con un nivel impresionante los promedios que se hacían eran fuertes y bueno más o menos ya sabíamos que iba a venir el equipo de River del equipo de las Pave que bueno son equipos que siempre están dando guerra y bueno son las que ganan casi siempre en la general y bueno ya sabíamos que más o menos teníamos que estar a la expectativa de lo que hicieran ellas que venían con un equipo fuerte el primer día bueno me sentí bien se me dio la oportunidad yo dije me la quería jugar en las metas volantes para poder ganar segundos y bueno se me dio el primer día de poder ganar todo el premio de la cima el premio Sprinter quedé primero en la regularidad y bueno se me dio de poder entrar tercera en la primera etapa que inclusive llegué pinchada pinché faltando unos 5 kilómetros antes de la llegada pero bueno más o menos sabíamos que teníamos que estar adelante y estar ahí a rueda del equipo argentino Joana después ganás posiciones a través de las etapas te terminás colocándose segundo mantener sabemos que es difícil mantener ese segundo lugar pero también da tranquilidad porque estás si es atacada es atacada la malla y vos tenés que estar expectante a la malla allí donde vaya la malla ir vos sí sin duda que sí no podíamos despegarnos era la rueda de Cristina Greve que era la malla o de Maribel Aguirre que también estaba muy poquito segundos y tampoco quería perder el segundo puesto entonces bueno me tenía que jugar a todas las metas volantes para poder ganar segundos y bueno como vos decís teníamos que estar a la rueda de ellas y bueno tratar de no perder rueda de cada ataque que se hiciera de estar siempre adelante bueno más que nada para eso para no perder segundos ni que se hiciera ningún corte y bueno de estar siempre atentas a los movimientos que se hicieran más que nada Joana conformaron un lindo equipo un lindo grupo de ciclistas y un lindo grupo de trabajo las que estuvieron cerca de ustedes con el apoyo no sin duda que sí la verdad que se formó un hermoso grupo junto con bueno con Ana Belpose que dijimos que bueno que es ahí de Mercedes con Ángela Fajardo que también nos está nos acompañó desde un principio también en la doble Bragado con Valeria Jalabel y bueno más o menos empezamos a conformar un equipo lindo nos llevamos bien entre todas bueno y como siempre te digo gracias de la mano de Anabel de Eddie que bueno nos dieron la oportunidad de poder estar en el equipo y bueno de Sergio que apostó por el Atenas de Soriano bueno y ahora hoy este fin de semana hay campeonato nacional en salto vas a correr individual lo vas a hacer en algún equipo si el tema es que bueno yo estoy corriendo si estoy federada por la Federación de Cerro Largo pero bueno como la Federación de Cerro Largo no tiene equipo femenino bueno cada vez que salimos a competir por carreras de etapas o que bueno que haya ir en equipo voy a préstamo y bueno compito por el equipo de la Atenas ahí te veo en una fotografía con Sergio Guastavino y dices frámelo a Sergio que lo conociste el Abragado y lo volviste a conocer ahora en Ruta de América si la verdad que mira lo digo en todas las notas la verdad que Sergio tanto él como su esposa nos han tratado como si fuéramos un equipo profesional no nos han hecho faltar absolutamente nada y bueno la verdad que le estamos súper agradecidas por todo por formar el equipo por darnos todo lo que lo que precisamos para bueno para poder tener un equipo femenino acorde a lo que es el ciclismo acá en Uruguay y bueno nada siempre agradeciéndole y bueno la verdad que son unas personas maravillosas Joana cómo fue el festejo después de terminada la competencia y contame también bueno sabemos que esa parte donde se desarrolló Ruta de América femenino tiene topografía tiene lugares hermosos para correr ¿no? no, sin duda sí el primer día ya era bastante dura porque bueno teníamos que subir el Punta Ballena donde se hicieron los embalajes por el premio de la cima y bueno el viento creo que fue un factor clave en la segunda etapa una de las caídas masivas que hubo fue por el viento hubieron más de 20 ciclistas perjudicadas en una caída y realmente el viento era impresionante tenías que agarrarte muy fuerte de la bicicleta para no caerte y si no estabas en las primeras posiciones era complicado también pero bueno eso es lo que da Maldonado siempre ¿no? el tema de las rutas que se hace duro y del viento Joana sé que estuviste participando en el viejo continente contame un poquito de esa experiencia de ir al ciclismo europeo sí por suerte bueno tuve la posibilidad de hacer la temporada ya apenas terminamos acá en Uruguay de correr bueno después que salí campeona nacional de ruta bueno enseguida ya sabía ya teníamos medio planificado de viajar a Europa y bueno de poder competir y hacerme ver en bueno que otros equipos me vieran competir bueno y la verdad que me fue bastante bien donde gané tres etapas tres carreras en realidad pude correr pude correr también algunas carreras de Copa España que son carreras muy importantes donde corren muchos equipos continentales y bueno la verdad que es una experiencia preciosa y bueno me vine con lo mejor porque bueno obviamente que la geografía de las rutas son diferentes acá a Uruguay ¿no? hay muchas muchas subidas una de las carreras también se hizo un tipo pavé que fue durísima pero bueno la verdad que la experiencia estuvo linda y bueno y me vengo con lo mejor de decir que estuve a nivel también ¿no? que bueno que fui y di pelea también y que nada que en Uruguay si bien nos falta mucho todavía pero creo que hay talento Joana por último y ya estoy cerrando el programa recuerdo que estuve contigo cuando saliste campeona nacional allí en Freventos y te preguntaba del crecimiento del ciclismo femenino ¿cómo lo ves? ¿se siguen sumando más mujeres a competir ¿no? No sin duda que sí viene creciendo muchísimo cada vez hay más mujeres cada vez se hace más profesional que eso es lo bueno ¿no? porque eso es lo que te alienta para seguir entrenando y a querer superarte más entonces bueno eso se está notando mucho pero bueno yo creo que hay cosas que estamos lejos todavía acá a las mujeres las tienen que sacar a correr al exterior no puede ser que tengamos carreras que corramos 30 o 45 minutos nada más después vamos a correr al exterior y nos cuesta muchísimo entonces nada yo creo que para que el ciclismo femenino siga creciendo y que se pueda desarrollar más el talento que tiene el nivel femenino acá bueno hay que apostar a sacar a las corredoras al exterior si no nos vamos a quedar en la misma de siempre pero bueno si hay que destacar que por parte de las ciclistas se está haciendo se está haciendo un mérito impresionante ¿no? porque cada vez hay más ciclistas corriendo bueno bueno Joana nada felicitarte por la obtención del segundo lugar en Ruta de América el agradecimiento por estos minutos sabés que vienen de un largo viaje lo mejor de la suerte para hacer la competencia allí en Salto y bueno y nada desearte lo mejor sé que en alguna oportunidad estuviste concentrada aquí en la ciudad de Mercedes y capaz tenés amistades que también porque la bicicleta que es lo que da amistades no sin duda que sí yo bueno cuando era chica muchas veces bueno cuando estuvimos corriendo los Panamericanos nos quedamos mucho mucho tiempo en la casa del Pato Justey y la verdad que es una de las personas que siempre recuerdo de Mercedes que siempre me dice que bueno que la casa siempre está abierta para mí así que bueno un gran saludo para la familia del Pato y bueno nada también dejame agradecer obviamente otra vez de vuelta al Club Atenas de Soriano a Sergio que nos dieron esta posibilidad de poder seguir compitiendo en carreras por etapa por el club y bueno y ojalá que que esto siga adelante y que bueno que ciclismo femenino siga creciendo muchas gracias muchas gracias Joana Anabel propulsora de formar este equipo también quizás ella sea quien muchas damas se miren en ella y pueda surgir más el ciclismo femenino aquí por esta zona también bueno muchas gracias dejame saludar a mi esposo Freddy que sé que me acompaña siempre a toda mi familia y bueno este nada agradecer a Mercedes por la oportunidad que nos que nos están brindando esperamos a verlo a Freddy y Silen Lachaná este año si esperemos que si vamos a ver a ver a ver que pasa bueno que pasen bien muchas gracias Joana muchas gracias muchas gracias hasta luego muy bien ahí tuve el contacto telefónico que es lo que habíamos anunciado desde el comienzo con Joana Braco la ciclista que está que es de Montevideo que está residiendo en Melo en Cerro Largo que ahora está en Salto va a participar de los campeonatos nacionales que se van a disputar en esa zona del país en materia de ciclismo y bueno que fuera segunda en Rutas de América defendiendo al club ciclista Atenas por acá le ponemos punto final las 14 horas en punto esta pasión por el deporte hoy en materia deportiva como centro de atracción en lo futbolístico a las 17 horas en el 27 de marzo el partido semifinal por la copa de oro quien primer partido para el pasaje a la instancia final entre Racing y Peñarol independiente y con los mismos colores ya jugaron su primer partido fue victoria de los del palo alto por un gol a cero ahora va el primer partido entre Peñarol y Racing después de esta noche préndase a la emisión de CB10 porque está el partido o acompañen el de la Santa de Praga para lo que sea el compromiso que apuren el club de Remeros Mercedes y Praga clásico del básquetbol de la liga regional de básquetbol y la invitación también para mañana para el Coster 16-30 Juventud Soriano Racing 18-30 Bristol Independiente y a las 21 horas así se cambió el partido de final donde saldrá el campeón de la categoría infantiles entre el club de Remeros Mercedes y Racing partido que va en el 12 de mayo por acá le ponemos punto final a esta pasión por el deporte el saludo y el agradecimiento a Marcos Navia por la puesta al aire por la edición del programa y bueno nos estaremos reencontrando el próximo sábado y a los amantes al duatrón o los amantes a las actividades al aire libre sin pagar entrada mañana el duatrón de Remeros tempranito a las 9 de la mañana chao que pasen bien o los amantes se acertan las 10 de mañuel y el nube que pasen bien se acertan también la bis humans